¿Qué es la sesión de colaboración del sector agroalimentario? Y participación, como siempre lo ha hecho, por la inestimable colaboración y cooperación que ha tenido, por ejemplo, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, que desde el minuto cero, desde la primera edición, ha estado siempre, siempre apoyando cualquier acompañamiento o cualquier actuación que pudiéramos realizar desde el Instituto Aragones de Fomento y desde el Gobierno de Aragón en el ámbito agroalimentario, por su interés siempre de que surjan iniciativas que sean viables y sostenibles en el tiempo en este precioso y difícil sector de la agroalimentación, que ahora, pues, bueno, yo creo que simplemente se ha adquirido el protagonismo que nunca debió de perder, ¿no? La agroalimentación. Parece que, bueno, esto que hablábamos hace poco tiempo, ¿no?, que los niños no saben ni cómo, cuando se encuentran un huevo, ni cómo ha podido salir de una gallina, y hasta que no van a las granjas escuelas de los colegios, pues, parece que todo es, en el supermercado se genera y se gesta todos los alimentos que luego ingerimos en nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que simplemente ha vuelto a tener la relevancia o la importancia que tiene una alimentación saludable, que cuidemos mucho al sector, que protejamos al sector, porque todos estos movimientos que además nos acompañan, como es Slow Food y Pon Aragón en tu mesa, que no dejan de ser iniciativas que van surgiendo para mejora de esa transformación de productos, para la mejora de cómo llegan los productos alimenticios al consumidor final, para que no se pierda en la cadena, pues, valor, ¿no?, en cuanto a la distribución, a lo que tarda en transportarse alimentos de una localidad a otra, de un país a otro, y, bueno, toda la regulación que el sector tiene, que también es una de las, un poco de las características que la alimentación, pues, sufre una estricta, estricta reglamentación y normativa, que, por un lado, no podría ser de otro modo, porque se trata de alimentación y tiene mucho que ver, está estrechamente relacionado con la salud pública y la salud individual de cada ciudadano, pero no deja de ser que, claro, a la hora de crear o de lanzar nuevas iniciativas desde microempresas ya creadas, pues, siempre hay muchísimas variables que tienes que tener en cuenta los equipos promotores, pues, para iniciar la actividad con todas las de la ley, para que se cumplan estrictamente todos los condicionantes y todas las normativas medioambientales, industriales, de prevención de riesgos, de todo, pues, le afecta a todo, de riesgos sanitarios, de cuestiones fitosanitarias, en fin, etcétera, de todo, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, me gustaría ya, os voy a presentar a los tres panelistas, en primer lugar a José Ignacio Domingo, que es el que hablará en primer lugar y compartirá con nosotros la experiencia desde la asociación, él es licenciado en veterinaria y máster en comercialización de productos agroalimentarios, y es un gran conocedor del asociacionismo en este sector, puesto que desde el año 1995 es gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. Él nos va a contar un poco todas las actividades, todas las actuaciones, las ventajas que tiene el asociacionismo, porque así se realiza, unar esfuerzos hace fuerza ante una interlocución, por ejemplo, ante comunidades autónomas, ante administraciones públicas, ante entidades financieras, un poco ante todos los demás elementos o partners que tenemos que colaborar en el ámbito agroalimentario. En segundo lugar, os presento a Rosa Rívez Calvo, ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y coordina el proyecto de Pon Aragón en tu Mesa, que creo que aglutina 20 grupos de acción social, no sé si ahora se habrá incorporado más gente, seguro que hay algunos más activos que otros, ya veréis que se intenta poner en valor uno de los objetivos fundamentales de Pon Aragón en tu Mesa, que ya lleva funcionando bastante tiempo, porque hubo un reajuste en el 2016, un relanzamiento de la iniciativa. Entonces nos contará también todas las actividades de formación, de asesoramiento, que pueden realizar desde la iniciativa. Y por último y no menos importante, Amparo Llamazares, ella es licenciada en Biología y es la presidenta de Slow Food Zaragoza, que supongo que muchos conoceréis, pues porque prácticamente hay muchísimos productores en cualquier, pues mira el sábado, quizás la salida, bueno esto es una cosa personal, pero os lo comparto en la salida. Primera que he hecho así más largo, porque yo vivo muy cerquita del Parque Grande y siempre pues me muevo desde la fase 1, me muevo al Parque Grande, que me he criado yo ahí, que digo yo, ¿no? Entonces para mí es el recuerdo de la infancia feliz. Pero la primera salida que he hecho un poco larga fue, mira, el sábado al mercado agroecológico de la Plaza del Pilar, pues había 15 o 16 productores, pues varios se han pasado por otras ediciones, pues estaban los de Muel, los dos hermanos de Torreconde de los Lácteos, estaba José María Armingo, que es el de los huevos, este es de Villel, de un pueblecito de Teruel, estaba por supuesto la de Ojo y Negra, que pulula siempre mucho, ¿verdad Amparo? Bueno, pues muchos de estos productores pertenecen al movimiento Slow Food, un movimiento que para mí el alma mater sigue vigente porque sus objetivos son muy importantes, pero quiero recordar, siempre que hablo de Slow Food, para mí pues es importante recordar a Jorge Hernández que se nos marchó el año pasado y seguro que está arreglando mucho la alimentación por ahí por el cielo, ahí está el sector seguro, porque él no podía parar. Ni un segundo quieto, aunque seguro que lo está arreglando, pero que él fue un gran impulsor de todos estos mecanismos un poco para que realmente nos lleguen los alimentos más saludables y que tengamos esa nutrición más saludable. Bueno, vamos a seguir ese formato, si os parece. Primero José Ignacio, luego Rosa y luego Amparo, haremos un turno de preguntas, podéis chatear como siempre se os comenta a través de escrito, del chat, y luego si queréis, pues al finalizar las tres intervenciones, después de que les hayamos hecho las preguntas a cada uno, si queréis pues se abre un poco más turno, porque a lo mejor hay preguntas que preciséis que sean contestadas por varios panelistas. Y venga, sin más dilación, ya el micro es para ti, José Ignacio, cuando quieras. Muy bien, espero que me escuchéis bien. Buenos días a todos. Bien, pues eso. Buenos días a todos, muchas gracias, Pilar, por la presentación. Voy a tratar en media hora aproximadamente, media hora, tratar de explicaros un poco pues cómo está organizado el sector y las principales actividades que nosotros desde la asociación desarrollamos. Somos una asociación que agrupa a empresas de alimentación de Aragón, perdonadme un segundito que no me pasan la presentación. A ver. Ahora. Bien, como decía, somos una asociación que agrupamos a empresas agroalimentarias, empresas que elaboran alimentos destinados a consumo humano. Nosotros desde la asociación tratamos un poco de informar y de asesorar a las empresas agroalimentarias pues en todos aquellos temas que les afectan. Los vamos a ir desgranando poco a poco, pero para que os hagáis una idea, cada vez la normativa legislativa agroalimentaria es más extensa. Cada vez, incluso por sectores, esa normativa es también más compleja y bueno, pues hay una serie de ámbitos en los que nosotros desde la asociación tratamos de informar y de mantener actualizadas a las empresas. Ese es uno de los ámbitos, de los principales ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Puedo asegurar que no es fácil porque podemos estar hablando de alimentación, pero la legislación de los cárnicos no es la misma ni por asomo que la de los vinos o que la de los quesos. Con lo cual, pues bueno, es un tema complejo que las empresas pues también tienen que tener en cuenta. Voy a hacer un repaso muy breve de los datos, os los dejo en las transparencias, tampoco voy a profundizar, pero sí que es importante ser conscientes de la importancia del sector. El complejo agroalimentario supone el 10% del PIB de Aragón, el complejo agroalimentario entendido como el sector productor, transformador y de distribución. ¿De acuerdo? Es uno de los principales ejes económicos de Aragón y luego veremos además que es dentro ya de su importancia en los números, pues tiene también una importancia muchísimo mayor a la hora de cuando descendemos al territorio y vemos esa importancia relativa que tiene para algunas comandas, ¿no? Ahí tenéis una evolución de los principales indicadores durante los últimos años de la facturación, exportaciones, empleo. Bueno, el empleo, por ejemplo, pues el aumento ha sido espectacular, ¿no? De pasar de 13.700 a 18.000 y, bueno, pues seguramente si no hubiera sido por la situación que estamos atravesando, pues seguramente a final de año o primeros de 2021, pues estaríamos respondiendo a los 20.000 trabajadores, ¿no? Es decir, que estamos cerca ya incluso de ser el primer sector industrial en cuanto a empleo en Aragón, ¿no? Lo cual, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí tenéis un detalle también de cómo han crecido las exportaciones, del balance exportaciones-importaciones. Es importante también tenerlo en cuenta porque al final tenemos ahí en el sector un superávit comercial que al final es riqueza que se queda para Aragón, ¿no? Y ahí veis, pues realmente esos 1.300 y pico millones de superávit comercial que en 2019 aportó el sector a la riqueza de Aragón. Bueno, ahí tenéis un detalle también de dónde van nuestras exportaciones, principalmente a Europa, el 70%, aunque es verdad que aunque esos son datos de 2018, en los datos de 2019 veis que China está en quinto lugar, pero en 2019 China ha pasado a ser el primer mercado agroalimentario para las exportaciones de Aragón, fundamentalmente porque el sector cárnico pues va muy dirigido hacia ese mercado, ¿no? Pero fijaos el cambio radical que han dado las exportaciones en solo un año, en tanto de un año, en las exportaciones agroalimentarias en Aragón. Bueno, ahí tenéis un poco el detalle del empleo, no me entretengo mucho más. Sí que me entretengo un poquito más en esta transparencia porque, bueno, a mí me parece importante que somos más de 1.000 empresas en Aragón, pero como veis, el 87% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores. Este es un dato fundamental para entender el sector en Aragón y para entender también pues cuáles son sus necesidades y sus limitaciones, ¿no? Porque el tamaño sabemos que limita pues todo tipo de actuaciones, limita la promoción, limita la internacionalización, limita la innovación. No quiere decir que lo haga imposible, sino que los recursos que las empresas de este tamaño pueden destinar a estos objetivos pues siempre son menores. Pero precisamente ahí es donde desde la asociación tratamos un poco pues de paliar ese hándicap, ¿no? Y de ayudar y apoyar a las empresas en estos ámbitos. Pero bueno, esta es una diapositiva que me gusta enseñar muchas veces, todas las que haga falta y sobre todo también a nuestros dirigentes políticos. Bien, paso ya directamente a las actividades de la asociación. Bueno, ahí tenéis un poco un resumen de actividades que desarrollamos. Por un lado la información, proyectos colectivos, por supuesto la promoción, la promoción colectiva en muchos ámbitos, luego lo veremos. Desde luego la difusión y la formación a través de seminarios, de cursos, de congresos que organizamos en la medida que podemos y sobre los temas que afectan y que importan al sector y para los que tratamos de actualizar a las empresas en sus contenidos y sobre todo también de traer expertos. Traer expertos de Aragón, también de fuera de Aragón, que nos den también una panorámica y una visión pues de cómo está el sector en otros lugares y de qué tipo de actividades y qué tipo de iniciativas se están desarrollando en otros lugares, ¿no? Un tema también fundamental para estar actualizados. Y luego también una estrategia, ¿no? Que luego veremos también un poquito ese tema, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis algunas fotografías del Congreso de Marcas Alimentarias que hicimos en 2017. A finales de 2019 también organizamos un congreso sobre digitalización en la industria alimentaria porque nos parece que es un tema, era ya un tema importante y evidentemente en este año desgraciadamente volvemos con Smo, la digitalización ha sido uno de los elementos clave que han permitido a algunas empresas pues sobrellevar un poco mejor, solo un poco mejor, pero a lo mejor es un factor clave sobrellevar un poquito mejor esta crisis que estamos atravesando, ¿no? Y va a ser un ámbito en el que desde luego las empresas van a tener que seguir dando pasos. Bueno, ahí tenéis también los homenajes que hicimos desde la asociación a las empresas centenarias de Aragón que, bueno, pues son unas cuantas y lo cual pues dice mucho de nuestro sector y del buen hacer, ¿no? Que tenemos. Bien, coordinación institucional. Este es uno de los ámbitos fundamentales en el que desde la asociación nos movemos. Este es un ámbito muy importante y que seguramente es el menos visible. Es el menos visible porque lo que se ve son las consecuencias de nuestro trabajo, pero muy pocas veces se ve que realmente ese trabajo evoluciona y se manifiesta pues con acciones concretas dirigidas al sector. Ahí tenéis una viñeta de Mafalda que, bueno, me gusta siempre poner porque, bueno, pues todos dicen que quieren ir hacia adelante, pero al final no está muy claro exactamente qué es lo que es ir hacia adelante, ¿no? Para unos es una cosa y para otros es otra. Bueno, pues este es también un poco nuestro papel desde la asociación, ¿no? El tratar un poco de, por un lado, de concienciar y de sensibilizar a las administraciones y, por otro lado, también de ser capaces de, entre todos, decidir cuáles son las prioridades e intentar abordarlas de manera, por supuesto, de manera individual, cada empresa lo tiene que hacer, pero también hay muchos ámbitos en los que lo podemos hacer de manera colectiva, ¿no? Y ahí es donde entra en juego nuestro papel. Como os digo, esa coordinación institucional, pues que en muchos casos lleva a descoordinación por parte principalmente de las instituciones públicas y políticas, que, aunque están divididas en departamentos, pues muchas veces en los diferentes ámbitos pues hay bastante descoordinación. Nosotros planteamos que haya una mejor coordinación por parte de los organismos públicos y, sobre todo, que exista un plan de acción claro y una ejecución de ese plan también clara, ¿no? Y por ahí han ido dirigidas, desde hace unos cuantos años, nuestras principales demandas hacia la administración, hacia tener claro un plan estratégico y tener claro qué presupuesto se va a destinar a ese plan estratégico, a desarrollar las diferentes medidas y que luego realmente eso se ejecute. Si descendemos ya algunos detalles, pues por ejemplo, ahí tenéis el presupuesto destinado a industrias alimentarias en el plan de desarrollo rural. Claro, de los casi mil millones que había presupuestados para el último periodo, 2014-2020, pues apenas el 15% aproximadamente se dirigía a la industria alimentaria. Primero, tiene que haber alguien que reclame que haya un presupuesto para la industria alimentaria dentro del plan de desarrollo rural. Si no lo reclamamos nosotros como sector, pues nadie lo va a reclamar, ¿no? Por lo tanto, ya ese es un primer punto. Pero, en segundo lugar, cuando ese presupuesto está, se tiene que ejecutar y se tiene que ejecutar de la mejor manera posible. Y, por lo tanto, ahí también está nuestro papel, el de estar encima, vigilando y tratando de que ese presupuesto se ejecute y se ejecute en la dirección que realmente interesa a las empresas. Y de la misma manera que ese presupuesto del plan de desarrollo rural, que es la principal herramienta financiera dirigida a nuestro sector, desde el Gobierno Dragón, pues también está el tema de los fondos de promoción. Que, como veis, esa ha sido la evolución que ha habido durante los últimos años. Bueno, pues nuestro papel desde la asociación ha sido y es seguir reclamando que exista promoción para el sector y que exista promoción adecuada y suficiente. No me voy a extender, pero Aragón necesita tener una voz y tener una imagen tanto en Aragón como fuera de Aragón. Nuestras empresas, para desarrollarse, tendrán, por muy pequeñas que sean, tendrán que terminar saliendo a vender fuera de Aragón. Y si tenemos una imagen y una tarjeta de presentación de los productos de Aragón adecuada, pues seremos capaces de facilitarles en algo la labor. Evidentemente no vamos a poder hacer todo su trabajo, eso lo tienen que hacer ellas. Pero en todo lo que nosotros seamos capaces de facilitárselo, pues mucho mejor. De ahí, por ejemplo, nuestra participación y nuestra comparecencia periódica cada dos años aproximadamente en las Cortes de Aragón reclamando que esas políticas realmente se ejecuten y vayan dirigidas a lo que el sector reclama. Y de la misma manera, pues la coordinación de mensajes promocionales, que ha sido un caballo de batalla por parte de nuestra asociación, que desde las instituciones pues realmente existía una confusión que no beneficiaba en nada al sector y a su desarrollo como actividad y que finalmente, pues desde hace año y medio aproximadamente, se ha conseguido plasmar en un mensaje, en una campaña de promoción institucional, con un mensaje único y coordinado. Bueno, pues ese es nuestro papel, ¿no? Esa promoción bienvenida será y bienvenida será que se haga dentro del marco de esa comunicación porque lo que hagamos los diferentes operadores y entidades que estamos dentro del sector pues siempre irá dirigida en la misma dirección y no como en otras ocasiones. Como os digo, este es un papel invisible, un papel que no se ve, pero un papel que juega la asociación y que, desde luego, si no lo jugáramos nosotros, no es por hacernos los más importantes, pero evidentemente el sector tiene que ser capaz de ser consciente de sus estrategias y de sus prioridades y de trabajar de manera coordinada para llegar a esos objetivos, ¿no? Y este, pues, ha sido uno de ellos y es uno de ellos porque, como os digo, tenemos que seguir trabajando. Desde luego, los presupuestos de promoción para nosotros son insuficientes y deben seguir mejorándose en los próximos años. Bien, otro de los papeles que desde la asociación jugamos es el de mostrar la relevancia del sector y mostrarla, pues, ya no solo a las instituciones públicas y políticas, sino también a del resto de la sociedad, porque comunicar al resto de la sociedad la importancia de nuestro sector es también muy importante. La sociedad tiene que ser consciente de cuál es el verdadero papel socioeconómico que juega nuestro sector. Estoy hablando de manera amplia, estoy hablando no solo de índice alimentario, sino del sector agroalimentario. Este es un mapa que elaboramos el año pasado sobre el empleo por comarcas en Aragón. Como veis, en verde están las comarcas de Aragón en las que el sector agroalimentario es el primer empleado. Como veis, es una mancha verde casi mayoritaria, salvo en el norte, donde tenemos tres comarcas, en la Catetania, etcétera, donde el sector turístico y de la nieve, pues, es el principal vector económico de empleo, pero en el resto de comarcas, pues, prácticamente es el sector. En alguna naranja, pues, veis el sector de automoción, etcétera, ¿no? Pero estoy convencido de que si este mapa lo lleváramos a otros ámbitos, pues, la mancha verde sería muchísimo más amplia, ¿no? Y, bueno, pues, esto evidentemente fue un estudio que hicimos, un estudio que enviamos a las instituciones públicas, pero que también se publicó en prensa, etcétera, ¿no? Como veis ahí, en el 22 comarcas, el 66% del territorio, el sector agroalimentario es el primer generador de empleo. Y en 9 de las 10 comarcas más despobladas también lo es, ¿no? Con lo cual, pues, evidentemente ahí tenéis un poco los datos. En verde tenéis el porcentaje de empleo en cada comarca que supone el sector agroalimentario. Y en azul está la suma del sector agroalimentario y el sector horeca, el sector turístico. Como veis, esas son las 9 comarcas más despobladas de Aragón y, bueno, pues, prácticamente en algunas de ellas, incluso más del 50% del empleo depende de estos dos sectores, del sector agroalimentario y del sector turístico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y desde la asociación tenemos que ser capaces de mostrar esta importancia y de mostrar estos datos a la sociedad. Bueno, evidentemente nuestra presencia en medios de comunicación pues para, en unos casos, reclamar, en otros, llamar la atención sobre temas que nos parecen importantes. Como veis, la promoción siempre ha sido telón de Aquiles y tenemos que seguir trabajando en ello. Temas de escaparates y de internacionalización son noticias de hace dos o tres años en los que ya empezábamos a llamar la atención de la importancia de los canales digitales por parte de la asociación. Y también, por supuesto, otro canal muy importante, el canal Horeca, ¿no? Que desgraciadamente en estos momentos pues es el que más está sufriendo, uno de los que más está sufriendo la crisis de la pandemia que nos está afectando y que, pero que nuestro futuro inmediato como sector agroalimentario está en buena medida ligado al sector Horeca. Por lo tanto, tenemos que ser capaces también, entre todos, también facilitar su actividad, ¿no? Bueno, y en otros casos, pues toca llamar la atención sobre otros temas. Aquí, de supuesto, solo un ejemplo, ¿no? La noticia que surgió hace unos años desde la OMS pues en la que, bueno, pues de manera, desde nuestra opinión, excesivamente alarmante pues se ponía el acento sobre los productos cárnicos, ¿no? Como que podían provocar cáncer, etcétera. Bueno, pues, en fin, fue una noticia realmente muy impactante y que entendíamos que había que modular y había que ser capaces de poner en su justa medida, ¿no? Bueno, pues este tipo de actuaciones bien en los medios de comunicación o bien ante las administraciones públicas como asociación tenemos que hacerlo. Otra parte de los estudios que hemos desarrollado pues también, por ejemplo, os pongo ahí un ejemplo de uno sobre compras de alimentos de Internet que hicimos en mayo del año pasado. Sería muy bueno repetir este estudio en este momento porque estoy seguro de que los datos nos aportarían conclusiones muy interesantes. Ojalá podamos hacerlo. Pero, bueno, ahí os pongo algunas de las conclusiones que en aquel momento nos salían en el estudio, ¿no? Preguntábamos, entre otras muchas cosas, preguntábamos a consumidores aragoneses en qué lugares de Internet había comprado alimentos y bebidas, ¿no? Evidentemente salían los principales operadores de la distribución, Mercadona, Gorky Clay, Carrefour, pero en cuarto lugar, con el 25% de respuestas, salían las tiendas online de los propios fabricantes. Bueno, y además en un porcentaje que no estaba excesivamente lejos de los tres primeros, ¿no? Como veis, un 25%. Con lo cual, como conclusión, y esto, desde luego, ya era a valorar entonces y ahora mucho más, creo que como conclusión es que los fabricantes, los productores de alimentos, tenemos una oportunidad en el canal digital y tenemos que ser capaces de aprovecharla. Los consumidores están esperando y están expectantes ante esa oportunidad y el que sea capaz de trabajarlo y de hacerlo bien, pues será capaz de aprovechar esas oportunidades que hay en el canal digital, ¿no? Y que van a seguir creciendo, sin duda, en los próximos meses. Entonces, bueno, ahí tenéis otros datos, las compras físicas, en tienda física, perdón, o compras en internet. Este, por ejemplo, sería un dato muy interesante tener ahora actualizado, ¿no? Porque entonces había un 25% de personas que ya mostraban una compra en internet, de hecho, que esto, pues ahora se ha incrementado, ¿no? Y otra de las cuestiones en las que nosotros desde la asociación informamos y asesoramos desde nuestros equipos de trabajo es en el tema del etiquetado, ¿no? Etiquetado de todo tipo. Yo pongo aquí un ejemplo, pues, de etiquetados de alimentos saludables, en el que hace dos años también desarrollamos un proyecto para informar y asesorar a las empresas en estos ámbitos y sobre todo ponerles en conocimiento, pues, cuál era el potencial y la posibilidad del etiquetado nutricional, ¿no? Por parte de las empresas. Bueno, pues, ahí analizamos una serie de alimentos de empresas aragonesas y vimos que en 39 de las 49 muestras analizadas se podía indicar alguna declaración nutricional y no se estaba haciendo. Es decir, las empresas no tenían que hacer nada para cumplir con la legislación que regula el etiquetado nutricional. Simplemente con la composición que ya tenían podían realizar declaraciones nutricionales, ¿no? En su mayor parte. Y no lo estaban aprovechando, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí teníamos un ámbito de adaptación muy importante, ¿no? Y, por supuesto, también en el etiquetado les asesoramos y les informamos pues de cumplimientos, no cumplimientos, de detalles, les informamos en el caso de que tengan algún tipo de inspección, en fin. Bueno, tratamos un poco de paliar pues todo lo que os decía antes, ¿no? Toda esa vorágine legislativa de la que es muy difícil estar actualizado en la que siempre se te puede escapar algún detalle y nosotros en la organización, pues, bueno, lo que hacemos es que siempre ven más cuatro ojos que dos, ¿no? Y, bueno, pues a las empresas que nos lo piden pues les echamos una mano. con este tema, ¿no? Bien, temas de innovación. Evidentemente, la innovación es un ámbito de actuación muy importante para el sector. Es uno de los vectores que están directamente vinculados a nuestra competitividad. No me voy a entretener mucho porque no tengo mucho tiempo, pero sí que quería, por lo menos, que tuvierais esa información, ¿no? De que en Aragón existe un clúster de alimentación, un clúster de alimentación en el que hay todo tipo de empresas del sector, grandes, pequeñas, medianas, y en el clúster, la diferencia de los clústers, como una asociación, es que en los clústers, además, también están los centros tecnológicos, centros de innovación, etcétera, ¿no? Donde se trata de que haya una entidad que sea capaz de facilitar y de promover la innovación dentro de las empresas del sector, ¿no? Y, evidentemente, pues este tipo de entidades, pues benefician, como veis, se benefician a las grandes empresas, pero a quien realmente beneficia es a las empresas pequeñas, que son las que suelen tener menos recursos para innovación. Bueno, ahí os he dejado alguna muestra de algunos proyectos que han desarrollado. No me entretengo en explicarlo, los tenéis ahí y tenéis el contacto del clúster si queréis, pues, tener información más ampliada, ¿no? Por cerrar un poquito este capítulo de la innovación, en el que me hubiera gustado poder ampliarme, pero, bueno, os dejo ahí con una frase de un directivo de Coca-Cola, España, que vino a dar una charla en 2001, nada menos que en 2001, ¿eh? Estoy hablando de 2001. No sé si estoy hablando de hace tres, cuatro años. Y ellos ya... Tuve una frase que me impactó, porque en aquel momento, desde luego, la innovación no estaba tan a la orden del día. Él decía que la innovación no era un departamento de la empresa, sino que debía estar en todo lo que hacía. Bueno, pues, creo que esta frase, desde luego, sigue plenamente vigente y por eso la sigo poniendo, porque me parece importante. Bueno, como asociación, colaboramos con muchísimas otras entidades del sector relacionadas con el sector agroalimentario. Ahí os he puesto la Alianza Agroalimentaria, que es una entidad en la que nosotros participamos como índice alimentaria, pero donde también participan los sindicatos agrarios, donde participan los colegios de ingenieros agrónomos, agrícolas, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, los colegios de veterinarios de Aragón. En fin, una entidad en la que tratamos de poner en común los temas que nos afectan de manera genérica como sector y, bueno, pues en algunos ámbitos tratamos de formular propuestas o de realizar iniciativas. Organizamos unas jornadas formativas todos los años, tratamos de traer expertos y ejemplos de iniciativas agroalimentarias que a nivel nacional se están realizando, porque entendemos que son interesantes y que pueden resultar de interés también para las empresas aquí en Aragón. Bueno, pues es una manera también de poner en común nuestros intereses y lo que está haciendo también el resto del sector. Os dejo también información de la marca Calián, porque nosotros en la asociación también tenemos a la asociación ADEPACA, que es la asociación que agrupa a las empresas agroalimentarias de Aragón que utilizan la marca Calián. La marca Calián es una marca de calidad alimentaria propiedad del gobierno de Aragón que, digamos, señaliza y pone en valor aquellos productos agroalimentarios de Aragón que, pues bueno, tienen algún tipo de calidad primordial. Es decir, una calidad que está por encima de la media. Creo que es una marca que puede ser muy interesante para pequeñas empresas agroalimentarias de poner en valor sus productos porque es una marca que goza pues también de todos los beneficios de promoción alimentaria como una marca de calidad más del gobierno de Aragón, igual que lo son el resto de denominaciones de origen, indicaciones, producción ecológica o artesanía. Para las empresas pequeñas e incluso para los pequeños emprendedores que están empezando, pues puede ser una marca que puede interesar trabajar o incorporar a su producto. No me extiendo en otras porque a lo mejor es más complejo. Evidentemente, una veo, pues puedes cumplir o no puedes cumplir. No tienes muchas opciones de valorarlo. O cumples o no cumples con el ciego. Lo mismo pasa con, por ejemplo, producción ecológica, pues también, evidentemente, es una marca que puede ser interesante como elemento de diferenciación para pequeños productores. Y la artesanía alimentaria, pues también, lo que pasa es que para empresas emprendedoras que están empezando, pues quizás es más complicado digamos cumplir o argumentar ante la administración que se cumple con los requisitos de artesanía alimentaria. Pero bueno, en cualquiera de los casos, nosotros desde la asociación hablamos con la empresa, la informamos, la asesoramos y tratamos de encaminarla hacia lo que, en función de su producto y en función de los mercados a los que quiera llegar, pues qué marca, si es que hay alguna que le pueda encajar, le puede ir mejor a su producto. Con lo cual, a vuestra disposición en este sentido totalmente. Bueno, ahí tenéis, como os decía, todas las figuras de calidad de Aragón y ahí tenéis la marca Calial como una de esas marcas de calidad. que, digamos, es equiparable al resto de marcas de calidad que, bueno, casi todas las comunidades autónomas tienen, ¿no? Como puede ser el producto certificado de Madrid o el Colabel, en fin, o cualquier otro de los productos de comunidades. Bueno, ahí tenéis los productos que en Aragón pueden llevar la marca Calial. Cada uno de esos productos tiene un reglamento publicado, un reglamento que las empresas tienen que cumplir, ¿vale? Y que, pues, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, pues en cada producto se trata de que o bien las materias primas o bien los ingredientes o bien la utilización de aditivos esté limitada o no se utilice, ¿no? Pues precisamente para buscar esa calidad superior a la calidad media de sus productos equiparables en el mercado, ¿no? Y eso es lo que le da ese plus, ese valor añadido que le permite que el gobierno de Aragón lo reconozca con esa marca Calial, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de la fresada Mudebar o, por ejemplo, para las frutas de Aragón, pues los requisitos específicos que se piden adicionales a una fruta normal de Aragón que no lleve la marca Calial, ¿no? De lo que se trata, como os digo, es de potenciar la calidad de estos productos. Bien, por supuesto, estos productos están controlados. Es el CITA el que desarrolla estos controles, controles que se realizan tanto en fábrica como en punto de venta, ¿no? Para controlar y verificar que cada uno de los productos Calial cumple con lo que dice su propio reglamento. Si estáis interesados, desde luego, desde la asociación os podemos facilitar el reglamento que os pueda interesar, ¿vale? Y, bueno, como curiosidad, algunos productos de la marca Calial pues han terminado siendo productos con denominación de origen. Pues ahí tenéis los ejemplos, ¿no? Como ya de Fuentes, el aceite de Sierra de Moncayo, el melocotón de Calanda o el bajo Aragón, el aceite del bajo Aragón, fueron en su momento productos Calial y fueron capaces de desarrollar, de desarrollarse y de evolucionar hacia una denominación de origen. Por lo tanto, pues bueno, para nosotros creemos que es una marca muy interesante para pequeños productores en Aragón. Bien, y finalmente, y no quiero tampoco extenderme mucho más porque veo que me quedan cinco minutos escasos desde la asociación, pues evidentemente la promoción de los productos de la asociación pues es un tema fundamental. La promoción en todos los ámbitos, tanto en el punto de venta hipermercados, supermercados, como en el sector horeca o como en el sector de la restauración, turístico, etcétera, realizamos multitud de actividades de formación, desde luego, visibilidad a través de nuestra web www.ia.es donde cada producto tiene una ficha individualizada con material que cada empresa nos facilita y datos de contacto. Tenemos también una web de turismo agroalimentario para aquellas empresas que tienen también, además de ser un proyecto de producción agroalimentaria, tienen un proyecto turístico de visita o de museo, etcétera, pues bueno, pues también nos podemos incluir en esa web de turismo agroalimentario de Aragón. Por supuesto, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, nos hacemos eco tanto de las iniciativas individuales de las empresas como de iniciativas colectivas en las que podemos nosotros participar o desarrollar con cocineros de Aragón, con recetas, con concursos, etcétera, y al final, pues buscamos un poco esa visibilidad y que se nos conozca, ¿no? Que se conozcan nuestras empresas y que se conozcan nuestros productos. Bueno, ahí tenéis diferentes imágenes de nuestros perfiles y de lo que hacemos. Como veis, desarrollamos dentro de redes sociales tanto actividades colectivas como actividades individuales y, bueno, pues por ejemplo, ahí tenéis otra de las actividades de promoción que durante la campaña de Navidad también realizamos, ¿no? Pues bueno, pues hay una cesta de Navidad que sorteamos con la revista Gastro o un lote de Navidad también, pues con algún programa de Aragón Televisión o con algunos perfiles de otras redes sociales. Al final, lo que buscamos es que en Navidades también el consumidor piense en los productos de Aragón, ¿no? Y como veis, siempre intentando llevar la campaña hacia ese globolema común de comparte el secreto para intentar sumar entre todos sumar promoción y sumar comunicación. Bien, y voy a acabar muy brevemente también porque os puedo ampliar información si aún no tenéis interés con el tema de canales digitales. Es un ámbito en el que nosotros ya desde la asociación llevamos trabajando prácticamente cuatro o cinco años. Ya hace unos años veíamos que incluso el propio ICEX esta transparencia es de hace dos o tres años. Pues veis que ya hace dos o tres años ICEX había detectado 73, nada menos que 73 mercados electrónicos para el sector de alimentación y de vida, ¿no? Bueno, pues ahora estoy seguro de que son seguramente el doble o el triple, ¿vale? Con lo cual simplemente quiero que os quedéis con la idea de que evidentemente hay muchísimas oportunidades dentro de los canales digitales y que hay que ser capaces de trabajarlos y de desarrollarlos y que el canal digital va a ser un canal que va a seguir creciendo en los próximos años y que desde luego interesa tener como productores una buena presencia. Como vais ahí, estamos en un proyecto colectivo, un proyecto en el que estamos tanto nosotros la asociación como el clúster de alimentación y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón colaborando también con la asociación calial ADEPACA y con el TITA en una tienda online de productos de Aragón que se llama Comparte Aragón. Ahí tenéis, si queréis, pues bueno, podéis usear cuando os apetezca. Estamos además ahora ampliando la incorporación de productos y bueno, pues se trata un poco de que haya, de que la tienda sea un escaparate para los productos de Aragón. Hombre, por supuesto que se pueda vender, pero sobre todo que sea un escaparate y que sea una referencia, ¿no? y que sobre todo vaya tráfico hacia las tiendas online de las empresas que es lo que realmente interesa, ¿no? Que el consumidor conozca al productor. Bueno, es un proyecto muy amplio no solo de tienda online, sino que es un proyecto en el que pues se ha realizado un análisis profundo de la situación, se ha realizado formación y sensibilización a las empresas, conocimiento de consumidores como veíamos antes en algunos de los estudios que hemos visto y también hemos realizado proyectos individuales, no solo el proyecto colectivo, sino proyectos individuales de tiendas pues para algunas empresas que querían o bien tener su propia tienda online o su tienda en Amazon, Pues, por ejemplo, ahí tenéis pues una tienda en Amazon que hemos desarrollado para moderna puberte, otra para manjares de la tierra, que ha sido el fruto de este proyecto de cooperación, sobre todo porque tener una tienda online propia en Amazon permite, por ejemplo, participar en la campaña internacional que está desarrollando E-Tex junto con Amazon en toda Europa, ¿no? De alimentos y vinos de España a través de Amazon, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, una opción también que desde luego los productores pues tenéis que plantearos y valoraros. Bueno, nosotros en la tienda online además de productos individuales tenemos un directorio de tiendas online en el que invitamos a participar a todas las empresas que tienen una tienda online propia pues a que pueda a que pueda estar aquí referenciada. Bueno, pues ahí tenéis un poco cómo está el directorio, ¿no? Tenéis los dos, ahí os he puesto de ejemplo creo que es el sector del aceite y el sector del vino, ¿no? Las empresas que había pues hace hace una semana porque porque ya ha habido algunas incorporaciones nuevas, ¿no? Y ahí os dejo muy brevemente las condiciones de participación en la tienda pero bueno, si tenéis interés os puedo facilitar mayor información y por mi parte nada más acabar simplemente pues con esa idea, ¿no? De que desde la asociación somos un auténtico proyecto de cooperación en en sí mismo que tratamos un poco de favorecer y de promover la actividad de las empresas y que lo que queremos es que nuestros productos pues como veis en esa foto pues intentar llevarlos lo más lo más lejos posible con nuestra campaña de promoción así que así que pues por mi parte nada más ahí tenéis mis datos de contacto y bueno quedad también a vuestra información Gracias Ignacio yo creo que has dado unas buenas cinceladas ¿no? de toda la actuación que hace sobre todo hay varias intervenciones en el chat entonces bueno vamos a comenzar un poco por la primera bueno la primera era que más bien tenían el contacto con el mercado agroecológico ¿no? de la plaza del Pilar pero no se puede ¿cómo podían entrar? no te escucho no te escucho bien Pilar te escucha un poco la primera pregunta que es que ahora no la encuentro pero que era sobre cómo entrar en el mercado cómo contactar con el mercado agroecológico de la plaza del Pilar si lo sabéis o no lo sabéis o tendríamos que mirar a ver porque son las autorizaciones yo sé que las da el Ayuntamiento de Zaragoza efectivamente las lleva en el Ayuntamiento que es el responsable yo creo que ahora no lo sé estoy hablando sin demasiada referencia pero yo creo que ahora puede estar algo más complicado porque habrá más limitaciones evidentemente a la hora de espacio y de en fin la situación es la que es ¿no? pero evidentemente es el a partir del Ayuntamiento de Zaragoza el Ayuntamiento yo lo que hablé con la de con la responsable de Oji Negra es que claro que habían tenido que tener mucho cuidado porque como hay cambio de provincia claro que venían los productores de Teruel de Huesca y claro todavía no está permitido en la fase 1 de la desescalada la interacción entre provincias bueno como dice Ignacio que poco a poco que se tarda que si tenéis que instar yo por algunos otros compañeros de otras ediciones que hay que instarlo solicitarlo y bueno que te lo consigan que tal Rosa Rosa creo que quería comentar algo al respecto sí iba a decir que la coordinación la lleva la Uaga creo ahora como organización lo debe llevar la Uaga aunque los permisos se hacen directamente desde el Ayuntamiento a través de Uaga efectivamente ellos coordinan bastantes cosas pero los permisos efectivamente dependen del Ayuntamiento del Ayuntamiento vale bueno a ver luego hay una serie de intervenciones de Isabel Madrigal que dice que vale que sí que no entiende porque no le parece de recibo que desde las Ocas no se consideren factores iniciativas de transformación primaria que no supongan disponer de explotaciones como de gran dimensión es decir que los pequeños proyectos las pequeñas explotaciones transformadoras de queso por ejemplo no se consideren aptas para las ayudas de incorporación igual habría que a ver si lo comentamos a la directora general que tuvimos a sí eso es lo que efectivamente lleva de promoción tendría que ser la otra dirección general ¿no? del departamento de agricultura la de las incorporaciones ¿no? ayudas por incorporarte al campo no te he escuchado no te he escuchado bien pero claro una cosa es la transformación y otra cosa es la incorporación como agricultor o ganador en este caso entiendo que será ganadero ¿no? digamos que van por camino van por caminos diferentes una cosa es la incorporación a la ganadería y otra cosa es pues la actividad agroalimentaria de transformación de transformación que será ¿no? pero bueno no sé exactamente si ese es el problema o ha habido alguna otra cuestión igualmente igualmente le gustaría conocer Ignacio Esparatis y la asociación de industrias de alimentación que o sea ¿qué porcentaje de microempresas rurales participen a vuestra asociación? ¿qué porcentaje perdón? de microempresas rurales del agroalimentario pero de las que están más asentadas en territorio que sean pequeños nosotros en la asociación tenemos 162 empresas agroalimentarias en este momento bueno a través de nuestra web lo puede ver hombre tenemos a las empresas más importantes y de más referencia a Dragón pero esas son 12, 15 empresas aproximadamente nuestro digamos nuestra estructura de presencia de empresas agroalimentarias es la misma que el cuadro que os he enseñado de estructura de trabajadores ¿no? y sobre todo porque los servicios y actividades que desarrollamos en la asociación van principalmente dirigidos a las pequeñas empresas que son las que más lo necesitan las empresas a partir ya de 20, 25 trabajadores ya suelen tener recursos suficientes como para poder solucionar muchos de los ámbitos en los que nos movemos ¿no? y evidentemente les prestamos servicio y les prestamos actividad ¿no? porque también somos útiles para ello pero la mayor parte de nuestras actividades y servicios van dirigidos a las pequeñas empresas te puedo decir que microempresas de menos de 5 trabajadores por decir algo pues podemos tener fácilmente pues una treintena 35 o 40 empresas gracias a ver otra pregunta es ahora ya se me escuchó mejor creo que mi audio vale vamos a ver tiene un tema de artesanía alimenticia preguntando perdón artesanía qué organismo qué organismo tiene el tema de artesanía alimentaria la artesanía la artesanía alimentaria es un está regulada está regulada por el gobierno de Aragón hay que cumplir una serie de requisitos y en el caso de que estén interesados tienen que ponerse en contacto con el con el departamento de agricultura que es el que reconoce la labor artesana y el maestro artesano en las industrias vale hay que elaborar una memoria hay que presentarla se valora por parte del departamento no es un proceso excesivamente complicado pero sí que es verdad que hay que cumplir con los requisitos que ellos plantean oye a mí me gustaría otra pregunta habéis detectado Ignacio los porcentajes que has puesto que eran un poco que eran antiguos lo del 18% de gente del porcentaje que compra en las propias tiendas de los productores por internet entonces de los comentarios que habréis tenido durante estos dos meses de un poco cuánto crees tú que habrá subido ese porcentaje de que primero la gente que querrá hacerse no solamente en una web informativa de las calidades de sus productos sino e-commerce o sea que realmente haya un carrito de la compra para que lo pueda vender y se añada a los canales tradicionales de distribución y venta sino luego también como detectáis que los productores que esfuerzo van a hacer para realmente activar la venta online de esos productos directamente bueno yo creo que aquí hay varios varios temas evidentemente está esa digamos preocupación y ese interés por parte de los consumidores de ir a comprar directamente al productor ¿vale? no te puedo dar un porcentaje porque habría que volver a hacer la misma encuesta hacer la misma pregunta para tratar de poder hacer algo equilibrado y que se pudiera comparar ¿no? pero creo que es importante también señalar en el tema de tienda online que no es suficiente con que el productor haga una tienda online y automáticamente ya lo tiene todo hecho es decir hay que desarrollar todo un proyecto de comunicación y un proyecto de promoción es decir una tienda online es igual que cualquier establecimiento físico lo tenemos que promocionar lo tenemos que comunicar tenemos que estar continuamente lanzando novedades en fin hay que estar hay que gestionarlo ¿vale? hay que gestionar la tienda online y el que gestiona bien la tienda online y el que es capaz de darle valor y el que es capaz de hacerla visible pues en canales digitales redes sociales etcétera pues entonces es cuando puede estar en condiciones de empezar a vender si nos hacemos nosotros una tienda online pero realmente no tenemos una estrategia de comunicación de nuestra marca de nuestros productos de cómo llegar a los consumidores de buscar activamente a nuestros consumidores en redes sociales pues realmente el resultado de la tienda online va a ser muy pobre eso hay que ser consciente entonces por eso decía que hay que tener ese hay que saber trabajarlo hay que tener ese proyecto de comunicación y de promoción y luego además pues bueno si te puedes apoyar en proyectos colectivos que te digamos te pueden amplificar esa visibilidad que tú ya estás trabajando pues evidentemente lo tendrás algo más fácil pero hay que ser consciente luego pregunta Carlos Martín ¿dónde puedo encontrar información oficial sobre la calidad y seguridad alimentaria en la trufa negra y productos trufados? bueno no sé exactamente a qué a qué información oficial dice oficial como tal no creo que haya mucha verdad no existirá tendrá que ir si para sus productos para los productos que se comercializan digamos aceite trufado o este tipo de productos les es de aplicación la legislación del producto en este caso sería del aceite y en todo caso luego en el etiquetado indicar pues que lleva trufa de la manera que sea con el porcentaje etcétera ¿vale? digamos que a priori ese sería o si es otro producto un queso trufado pues se le aplica la legislación del queso y en los ingredientes lleva trufa ¿no? digamos a priori si es a lo mejor algún otro producto con unas características concretas pues habría que analizarlo ¿no? pero a priori ese es el tema por parte de Ramón ¿qué coste tiene pertenecer a la asociación y si todos los servicios que se ofrecen están incluidos? bueno el coste de pertenecer a la asociación va en función del tamaño de cada empresa de facturación y número de trabajadores para las empresas más pequeñas te puedo decir que la cuota mínima de la asociación son 350 euros al año ¿vale? y en esos 350 euros está incluido todo lo que yo os he comentado bueno todo depende es decir si vamos a una feria y hay un coste de exposición pues evidentemente habrá que se podrán conseguir condiciones ventajosas etcétera pero siempre va a haber un coste evidentemente por ejemplo la tienda online pues participar en la tienda online tiene un coste por producto de 50 euros ¿eh? hay que tener en cuenta que es una tienda online que hay que mantener y que además tenemos que ser capaces de promocionar y eso va a tener un coste y eso lo tenemos que sostener entre todos los que participemos en la tienda pero vamos entiendo que un coste de 50 euros estar presente en una tienda online pues bueno tampoco es un coste relevante ¿no? nosotros desde luego desde la asociación tratamos de desarrollar todas las actividades y todos los proyectos que desarrollamos de la mejor manera posible pero temas concretos evidentemente pues en algunos casos tienen un coste porque ojalá se nos subvencionara todo el coste al 100% en la asociación ¿no? conseguimos subvenciones conseguimos apoyos conseguimos que ese coste de participar en una feria o el proyecto de la tienda online salga más económico pero resulta difícil hacerlo evidentemente hacerlo hacerlo gratuito pero te puedo decir que el coste de participar en la tienda online si no hubiera que estuviera apoyado y subvencionado pues sería probablemente tres o cuatro veces más Una pregunta sobre el e-commerce ¿vale la pena hacerse una tienda online en la propia web o directamente en Amazon? ¿o habría que hacer en los dos sitios? Bueno es una pregunta que hay que ver en función del tipo de producto y de y de los canales y mercados a los que a los que vayas ¿vale? Desde luego si no tienes una política de comunicación ni de promoción propia de proyección en redes sociales etcétera va a ser muy difícil que una tienda online realmente te sirva yo no soy capaz de de limitar una estrategia una estrategia clara porque hay que ir a analizar el producto analizar el mercado etcétera ¿no? Hay empresas que tienen su propia tienda online y tienen también una tienda en Amazon hay empresas que solo tienen su tienda online y hay empresas que tienen que no tienen su propia tienda online y únicamente tienen su tienda en Amazon bueno pues todas las estrategias son válidas todo depende en función de cómo lo trabajes y sobre todo de dónde estén tus clientes si tus clientes están en Amazon o quieres que te encuentren en Amazon pues evidentemente tienes que estar en Amazon pero a lo mejor resulta hay que hacer un análisis y a lo mejor resulta que tu producto es más difícil de vender vía Amazon o no soporta el margen en fin hay que hacer un estudio antes de tomar una decisión bueno van comentando sobre las preguntas también comentan otros compañeros pues unos que son más anti Amazon y entonces dicen que si solo quieres que te quede el 25% de beneficio dice Pablo pues entonces Amazon si solo quieres eso bueno es anti Amazon yo como curiosidad para cada uno puede pensar como quiera no me meto yo ahí pero yo ya llevo 25 años en la asociación y recuerdo perfectamente cuando llegaron las cadenas de distribución que se decía lo mismo de las cadenas de distribución que ahora se dice de Amazon ¿vale? es decir creo que hay que ser conscientes de que el canal digital es un canal más ya y tenemos que analizar nosotros que papel queremos jugar en ese canal igual que decidimos que papel jugamos en el papel en el canal de supermercados y supermercados o en el canal de ORECA el canal digital va a ser un canal más y la empresa nosotros al menos desde la asociación eso hacemos la empresa tiene que ser capaz de valorar y de analizar cual quiere que sea su papel en ese canal y en función de ese papel que quiera jugar tendrá que elegir las herramientas que mejor le vayan que puede ser una tiene en Amazon o no tiene por qué ser una tiene en Amazon creo que Pilar creo que Pilar se nos ha ido parece que Pilar se nos ha caído por ejemplo a ver a ver un poquito había una pregunta ¿era 50 euros su producto en el el coste? vale Carlos el problema lo tenéis de todas maneras en la exposición lo tenéis ahí todos los Carlos indica el problema lo tengo con el tema de la trufa el problema lo tengo con la calidad y seguridad alimentaria de la trufa como tal he encontrado legislación sobre frutas y sobre setas control de calidad laboratorio alimentario sin embargo me cuesta encontrar cualquier tipo de información de la trufa ya que es un alimento relativamente nuevo yo ahí te diría si buscas específicamente tema de seguridad aquí en Aragón el CITA ha trabajado de manera intensa en el en este producto en la trufa yo te recomendaría que pudieras contactar con la persona que ahora no recuerdo el nombre pero con la persona que está trabajando en el CITA en el tema de la trufa y que bueno pues que te puedan en un momento dado informar asesorar o facilitar la documentación que ellos puedan tener de todas maneras tenemos unas sesiones con Pilar Faustino vale están todavía pendientes entonces ahí sí que sí que te podrá solucionar o arreglar temas Pilar es una excelente profesional vale y controla muchísimo entonces yo creo que ahí sí que te podrá solucionar esas dudas indica pues bueno el canal Amazon por supuesto que es un canal más y hay que fomentarlo pero por favor apoyar a empresas causantes de la destrucción de los pequeños productores como Amazon no es la manera de ir hacia adelante es la manera de ir hacia atrás Carlos Martín muchas gracias bueno yo simplemente decir que yo no apoyo Amazon yo apoyo la venta de los productos de Agagón en todos los canales posibles para algunos puede ser que no que no sea factible pero para otros realmente es es un canal en el que en el que se están defendiendo bastante bien entonces creo que hay que ser capaces de aprovechar las oportunidades luego ya cada uno podemos tener evidentemente nuestra opinión al respecto igual que la podemos tener de las cadenas de distribución o igual que la podemos tener incluso de algunas cadenas digamos más mayoristas dirigidas al sector de la hostelería y la restauración entonces bueno es un operador más oye pues muchas gracias disculpad que me ha sacado hoy no es mi día de teletrabajo eso tiene una de problemas hoy pero bueno en general a ver bueno pues damos la palabra gracias Ignacio yo creo que sí que que se ha entendido muy bien la labor de la de la asociación y bueno te han hecho preguntas de todo tipo con que ha respondido ahí valientemente venga pues Rosa tienes ahora el micro pon Aragón en tu mesa vamos a disfrutar ahora de conocer otra iniciativa lo veis verdad la presentación lo vemos perfectamente si vale muy bien bueno pues muchas buenos días a todos muchas gracias al IAP por invitarnos a esta a esta jornada para hablar de colaboración agroalimentaria junto con la asociación Ignacio que ha aportado datos muy interesantes y que creo que nuestra presentación va a complementar en parte y como lo hará luego la de la de Amparo seguro con con Slow Food vale bueno yo como me me voy a poner diapositivas porque quería contar muchas cosas pero me parecen que son muy interesantes las preguntas también porque sobre todo seguramente la mitad de los participantes de este de esta jornada son futuros emprendedores agroalimentarios y bueno vamos a dar una pincelada sobre todo para que quede claro que es lo que es el proyecto que es lo que que hacemos también que es lo que no hacemos que a veces es tan importante contar lo que somos como lo que no somos repasar un poco las actividades que que hacemos como se puede participar del proyecto y finalmente pues algunos ejemplos de colaboración agroalimentaria en el sector pero bueno vais a ver que principalmente bueno nosotros somos un proyecto de cooperación por lo tanto la colaboración agroalimentaria entre los grupos de acción local porque somos un proyecto de cooperación entre grupos de acción local que ahora os pasaré a contar un poco mejor que somos por los grupos de acción local entonces tenemos en nuestra base la colaboración vale nació el proyecto ya hace unos 15 años con interés de dar a conocer como pone allí en nuestro rolap dar a acercar los productos de los pueblos de Aragón ahora todo el mundo estamos con el consumo local verdad se nos ha puesto ahora la realidad de frente pero hace 15 años es verdad que no esa despensa que teníamos en los pueblos de Aragón no era tan visible y había que trabajar más por ella ya ha dado algún dato José Ignacio y tenemos una despensa basada en la microempresa y ellos son los que producen los que hablan con el banco los que llevan la logística la contabilidad y necesitaban ser visibles y acercar ese producto a quien lo tenía que comprar entonces con ese objetivo con el de visibilizar con el de sensibilizar a la población animar a consumirlo y que se valoren esos alimentos que tenemos en los pueblos de Aragón nació el proyecto ¿vale? es de los productores siempre cuando hablamos con los informamos a los productores les decimos pon Aragón en tu mesa eres tú porque sin productores pues no no existiría proyecto lo que queremos es visibilizar su trabajo productores y otras formadores de los pueblos de Aragón ¿vale? no solo forman parte del proyecto productos del territorio sino aquellos que se transforman en el territorio porque el objetivo principal es visibilizar la economía que se está generando en todos y cada uno de los pueblos de Aragón entonces puede venir de una carnicería de una panadería de una empresa de cervezas artesanas de un secadero de jamón y independientemente de las marcas de calidad que algunos nos ha nombrado José Ignacio independientemente de la capacidad de distribución que tenga la empresa ¿vale? el único requisito es estar trabajando desempeñando esa labor en el medio rural en cualquiera de los pueblos de Aragón cooperamos y colaboramos también por supuesto con comercios distribuidores restaurantes porque si queremos que esos productores de los pueblos vendan más pues lo que tenemos que hacer es acercar y mejorar esa comercialización así como los productores sí son de los pueblos de Aragón con los que trabajamos los comercios distribuidos de los restaurantes pueden serlo y deben serlo porque de hecho la mitad de la población de Aragón está en la capital ¿verdad? en cualquiera en cualquier lugar también por supuesto con los consumidores en el pasado hemos trabajado más con escolares y turismo quizás ahora nos centramos más en el profesional pero bueno allí veis algunas imágenes de catas de agite en los colegios por ejemplo y bueno los protagonistas del proyecto que son los productores como os decía somos grupos de acción local ¿vale? cuando nos ha presentado Pilar ha dicho grupos de acción social no grupos de acción local somos algunos igual conocéis el programa líder ¿vale? somos grupos líder nos podéis conocer como ha dicho Pilar somos 20 todas las comarcas tenemos un grupo de acción local estamos dentro de un grupo de acción local actualmente en el proyecto participamos 16 de esos 20 ¿vale? insistir que estamos en el medio rural cuando he visto los inscritos a la jornada bueno a la jornada al programa de emprendimiento agroalimentario de Aragón he visto que prácticamente la mitad erais del medio rural entonces tenéis que conocer los grupos de acción local de vuestros territorios es muy importante no solo ahora estamos viendo una pequeña parte de lo que hacemos los grupos que es este proyecto de cooperación pero nos interesa sobre todo que conozcáis las ayudas para inversiones ¿vale? se han financiado con este tipo de ayudas para la transformación agroalimentaria pues almazaras peserías ¿vale? la consulta que antes he comentado en la web no sé en el chat no sé exactamente por dónde iba ni dónde estaba pero quizás si tiene previsto montar una pesería y como digo está en en medio rural aragonés en cualquiera de los pueblos de Aragón tendrá un grupo de acción local al que dirigirse informarse sobre la convocatoria de estas ayudas líder ¿vale? eso por una parte también importante que conozcáis aquellos que estáis en el medio rural y tengáis contacto con los grupos de acción local otro tipo de ayudas que es la cooperación entre particulares ¿vale? son para fundamentalmente para proyectos de innovación se hacen entre distintos participantes y suelen colaborar pues universidades y tal normalmente para desarrollar productos he visto también entre los participantes en el en el programa de emprendimiento proyectos que tienen una una carga de innovación importante así que os animo también a que os informéis en vuestros grupos ¿vale? sobre estas ayudas de cooperación entre particulares ¿vale? bueno desarrollo de producto dicho fundamentalmente pero también hay otros de turismo no sé si conocéis Gastrobelchite pues eso fue un proyecto de cooperación entre particulares en la comarca de Belchite precisamente entre entre algunos productores insisto es un proyecto por lo tanto no somos una asociación como es el el caso de la de industrias no somos una cooperativa no tenemos como proyecto forma jurídica ¿vale? si tenemos forma jurídica las asociaciones que pertenecemos al proyecto que somos asociaciones sin ánimo de lucro ¿vale? en el caso de la coordinación la de Fosín Pobillas es esa asociación con entidad jurídica que sí que coordina el proyecto decir que el proyecto está financiado al 80% por Europa y Gobierno de Aragón el 20% restante son recursos propios de los grupos puede haber también una parte de financiación pública hasta un 10% y que actualmente nos encontramos ejecutando el periodo que nos va a llevar de enero del 20 a enero del 22 acabamos de empezar un nuevo ciclo siempre presentamos el proyecto a las convocatorias del Gobierno de Aragón para grupos de acción local y nos encontramos en ese momento ¿vale? entonces teníamos escritas en el papel una serie de acciones que nosotros presentamos para trabajar y bueno vamos a ir viendo cómo avanzamos en esta nueva realidad pero el proyecto lleva trabajando 15 años ¿vale? ¿qué es lo que queremos? bueno ya lo hemos dicho con el objetivo es fundamentalmente desarrollar el medio rural y dinamizar el sector de agroalimentario que mueve la economía de muchos de nuestros pueblos dar a conocer esos alimentos darles visibilidad sin lo que no se conoce y no se valora pues no no se consume sobre todo facilitar la comercialización porque es una de las debilidades yo creo más más latentes del producto local que a veces se ve en una feria y luego no tienes posibilidad de no lo tienes tan tan a mano así que hay que facilitar esa comercialización y poner en contacto quien compra y quien y quien vende y trabajamos en el día a día para fomentar alianzas y colaboraciones con todos aquellos que trabajamos por el sector agroalimentario aragonés vale y tenéis algunas imágenes pues por ejemplo de la página web con aragonitumesa.com donde está ese buscador que animo a todos a que busquen pues a esos nuevos emprendedores pues como está el sector de de la miel o del aceite o de esos sectores en los que van a trabajar hay un buscador por familias de productos por comarcas vale imágenes de otras acciones que hemos llevado a cabo pues con formación de maestros de almazara o otra la formación esta jornada fue en en el salón del gourmet con presentaciones de de productores también que no somos es importante y me ha recordado y duplico aquí algunos ejemplos que decía José Ignacio que es verdad que lanzamos muchos mensajes desde distintas entidades y entonces a nosotros con el proyecto estamos bastantes veces diciendo y explicando que es lo que no somos vale entonces no somos una tienda de productos de Aragón estos días son bastantes las consultas que vienen a ver el proyecto y creo que estaremos cada semana en unas 50 consultas a la página web para saber dónde comprar productos o productos que quieren actualizar datos no somos una tienda de productos de Aragón ni física ni online vale nos preguntan dónde estamos no lo que sí hacemos es visibilizar otras tiendas vale el buscador tiene una parte de los productores y tiene una parte de dónde comprar puedo comprar en una tienda física esos productos de Aragón o en tiendas online no somos en ninguno de esos otros mensajes que como digo le ha puesto José Ignacio en una de sus diapositivas verdad ni Aragón Alimentos ni Alianza Agroalimentaria ni Medicina Aragón ni Aragón ni Aragón en tu ingesta ni Aragón en tu casa somos pon Aragón en tu mesa vale si somos en parte habéis visto en el logotipo y ahora lo veremos en la parte de colaboración agroalimentaria formamos parte por supuesto del círculo agroalimentario de comparte del secreto que es la estrategia de promoción agroalimentaria de Aragón Alimentos eso sí pero somos como digo este proyecto de cooperación pone Aragón en tu mesa no somos un programa de comunicación ni de televisión ni de revista ni de campaña que es que cuando preguntamos dicen sí, sí lo he visto por la tele pues no no hacemos ese tipo de comunicación sí que es verdad que las acciones que desarrollamos pues son noticiables y a veces aparecemos en en prensa en radio y bueno hacemos colaboraciones porque la verdad es que los los contenidos que tiene el proyecto pues son son noticiables vale ni somos una marca y mucho menos una marca de calidad no somos una marca por lo tanto el nombre no se puede ver asociado a un producto vale y ni está asociado a ninguna certificación de calidad sí que es verdad que con el paso del tiempo y a base de trabajar en todos los rincones de Aragón y con todos los públicos objetivos que he nombrado antes pues sí que se asocia a veces como que voy a estar en un alimento vale entonces nuestro valor añadido pues es principalmente el tener ese contacto directo y personalizado en cada pueblo de Aragón con esas bases de datos con esos productores el escuchar el saber su opinión el conocer esas necesidades de los productores para transformarlos en acciones que sean de utilidad la participación de los productores no es que sea necesaria es que es básica como decía en la primera diapositiva sin ellos no existiría y el valor añadido de que damos difusión visibilidad a los productos que tenemos unos contactos que podemos trasladar para comercializar la tartanía el consumo local también la concienciación al consumidor son respuestas que hemos obtenido a través de unas encuestas que estamos pasando que están colgadas en la página web de Poner algo en tu mesa y que invito a cualquiera a los futuros emprendedores agroalimentarios a los que ya lo sean o a cualquiera de nosotros porque todos somos consumidores y nos interesa la opinión para crear esas acciones en las que vamos a trabajar ¿vale? ¿qué tenemos que hacer para pertenecer al proyecto? pues entrar en la página web como digo en Poner algo en tu mesa punto com veréis un apartado de tú puedes formar parte de nuestra gran familia hay un se pincha en el enlace y dependiendo si eres productor o comercializador pues rellenas un formulario lo recibe el proyecto y ya se activa en la página web ¿vale? el único requisito como digo es estar evidentemente registrado para vender al al comprador veréis que en la base de datos no están agricultores que no vendan directamente aquellos que vendan el producto a una cooperativa de segundo grado no están están se trata de dar visibilidad a quien uno le pueda comprar directamente ¿vale? inmediatamente a dar de alta en esta base de datos aparece en la web hacemos difusión a través de redes sociales medios de comunicación normalmente los nuevos promotores los trabajamos también con la prensa escrita y con la radio para que les hagan entrevistas enviamos boletines informativos a ese email de contacto que nos dejáis para informaros de las acciones en las que está trabajando el proyecto y podéis participar en otras que pueden ser de interés para vosotros pero las convoca otra parte del sector vale insistir en que es gratuito la aparición aquí en la web y el acceso en general a las actividades salvo algunas acciones que es verdad que necesitan tienen un coste y para financiar ese 20% que no se financia pues hemos llegado a pedir cuotas simbólicas de inscripción vale pues por ejemplo para cuando fuimos a Valencia o a Bayona o en encuentros con compradores pues si hemos solicitado una pequeña cuota de inscripción vale en torno a 25 o 50 euros dependiendo de la actividad vale pero el resto de las acciones participar en las acciones de comunicación de difusión de asesoramiento de contactos es gratuito nuestras acciones en este periodo prácticamente el 40% del presupuesto del proyecto lo gestionan los grupos cada uno en su territorio vale entonces cada uno tiene unas necesidades también distintas todos compartimos las de mejorar la comercialización la comunicación pero hay otros dependiendo del territorio pues que le interesa más pues como en el GILOC hacer un recetario con el azafrán a través de un concurso participar en ferias comarcales ese tipo de acciones en las que vamos a poder ver y hemos visto en el pasado que se trabajan con el proyecto fundamentalmente como digo la comunicación la comercialización y bueno tenemos que buscar otros recursos pero también recursos económicos porque el presupuesto del proyecto también se ha visto bastante perjudicado en los últimos años y hay que buscar esa diversificación financiera y sobre todo como digo co-crear las acciones con el sector algunas de las acciones que hemos ejecutado y que seguimos ejecutando tienen que ver con el emprendimiento agroalimentario hemos sido formados precisamente gracias al IAF igual que lo estáis los alumnos del programa de emprendimiento agroalimentario para crear los técnicos de los grupos esa red de asesoreros en emprendimiento agroalimentario ¿vale? trabajar desde normativas poste marca comunicación bueno una serie de conceptos que hemos intentado plasmar en un manual de empresa que tenemos subido en la web ¿vale? os animo en la web hay un apartado de productores exclusivo con contenidos de interés para productores y si entráis veréis manual de empresa y está clasificado por distintas temáticas y pienso que es bastante interesante también que bueno como complemento cuando si os hayáis acabado esta formación tan interesante que estáis llevando a cabo pues puede que podáis recurrir también a ello regimentores trabajamos bueno estamos trabajando en una base de datos también el IAZ tiene unos regimentores pero nosotros lo que pretendíamos porque veíamos que era algo que nos pasaba mucho en los pueblos que se perdían determinados servicios como la panadería la carnicería un apicultor ya no sabía qué hacer con las colmenas cuando se jubilaba o lo que era también peor que desaparecía ese servicio en el pueblo y nos podíamos quedar sin panadería sin carnicería y pretendíamos hacer pues una base de datos de quien quiere recibir el relevo de esos servicios vale entonces si nos estamos actualmente generando esa base de datos acciones de formación fundamentalmente para productores y siempre dirigidas hacia la comercialización que hemos pensado que era una de las principales debilidades tenemos muy buenos productos pero nos cuesta un poco más venderlos es verdad que en los últimos tiempos ya lo habéis comentado la digitalización y la comercialización online ha sido una de las prioridades pero también otras como por ejemplo los costes la viabilidad de los negocios formación para restaurantes hemos querido siempre que el territorio y la comarca se viese en el plato y formaciones para consumidores también para que aprendan desde luego sobre esos productos aprendan a valorar y se animen a consumirlos allí tenéis además una de las colaboraciones con una cata del melón de toros que se hizo en la ribera del ebro también la que participaron el cita y es otro ejemplo de colaboración agroalimentaria como digo las acciones de comercialización son la prioridad alguna acción que puede que conozcáis como consumidores es la red de tiendas es buenos de Aragón es una red que lo que hacemos es una acción fundamentalmente de promoción lo que hacemos es identificar aquellos establecimientos que tienen en sus estanterías más de seis de diez familias que hemos establecido de productos de los pueblos de Aragón y bueno una llamada de atención al consumidor de que estás delante de un producto que es de Aragón y además de que te va a gustar estás dejando el valor en tu territorio vale nació principalmente para tiendas físicas de la capital pero la verdad es que ahora hay una base de datos de todo el territorio aragonés y también con presentía online que sabéis que últimamente hay mucha fuerza y otra de las acciones que seguimos trabajando es la puesta en contacto de productores con compradores la imagen de la izquierda corresponde a un encuentro de trabajo que hicimos en Merca Zaragoza donde en San Vicente de Paul hicimos uno el año pasado también lo que hacemos es convocar a productores y a compradores para que se conozcan y establezcan esas relaciones comerciales vale y por supuesto la comunicación como decía José Ignacio en estar en las redes sociales pues ahora con la campaña Pon Aragon en tu casa actualizar la página web generar mover los contenidos de la página web la verdad es que siempre insistimos mucho en la actualización de los datos porque esa gran base de datos de 1500 productores es complicado tenerla actualizada y en estos días pues por estos motivos de que todo el mundo busca sus datos online está siendo la verdad de bastante alcance y actualización cuando uno tiene su propia página web no va a derivar a la web de Pon Aragon en tu mesa pero cuando uno no tiene su propia página web tiene una una ficha de productos de producto con su contacto donde se puede vender con fotos de los productos así que hay que hay que aprovechar esa esa visibilidad vale lanzamos también boletines de noticias y como digo estamos en contacto con medios de comunicación como generadores de esos contenidos los resultados son pues estos casi 15 años de proyecto y bueno cientos de profesionales implicados en esas acciones de comercialización de comunicación por supuesto el crecimiento de las entradas a la web que lo más visitable es el buscador de productores que es lo que lo que queremos dar visibilidad a esos productores para que se puedan contactar productores y compradores y y bueno reconocimiento también por parte del del sector pues por la Academia Aragonesa de gastronomía por la una guía de turismo agroalimentario Sabore Aragón que creamos Slow Fund nos puso también su delantal y bueno otros también premios recogidos por ejemplo por la por la web vale y pasando a la parte de colaboración agroalimentaria aunque ya habéis visto que todas y cada una de las acciones se hacen con colaboración y el proyecto existe porque existe colaboración viene entre los grupos con los productores con con los comercializadores la acción más reciente de colaboración agroalimentaria y un poco para intentar solventar esas debilidades que decíamos antes de de multiplicar mensajes y surge la alianza y la colaboración precisamente con la estrategia de promoción agroalimentaria que os explicó que sé que os explicó la directora general en la creo la semana pasada vale os habló de comparte el secreto del círculo de comparte el secreto pues pon aragón en tu mesa forma parte de ese círculo de comparte el secreto y además ha unificado en su logotipo en su imagen ya no veremos el redondito de verde sino que vemos el que está integrado ya con comparte el secreto vale para que el mensaje sea el mismo además formamos también un equipo de trabajo con con el gobierno de Aragón para trabajar estas acciones si os dais cuenta por lo que con lo que ha contado José Ignacio y ahora con esta presentación nosotros trabajamos mucho con el pequeño productor porque realmente a quien le es más útil es al pequeño productor vale y entonces en ese sentido hacemos acciones intentamos hacer esas acciones que beneficien al pequeño productor vale colaboración agroalimentaria con entidades pues bueno hemos puesto algunas de las muchas con el ya hemos comentado que gracias a ellos hicimos esa esa formación de la radio asesores es la imagen del centro de la visita al parque tecnológico a Oladei que ojalá los alumnos del del programa podáis hacer en algún momento con Slow Food es la imagen de arriba también participamos en la Catedra de Desarrollo Rural Sostenible también hemos participado y hemos convocado acciones conjuntas como las visitas a los territorios rurales siempre con el foco en un determinado producto y acababan en un restaurante esas visitas también alianzas y colaboración con la red de semillas de Aragón hemos editado un material como decía en el pasado trabajamos bastante con escolares y trabajamos los huertos escolares ecológicos y editamos un material que tenemos ahora disponible en la página web y que no nos ha dado tiempo a presentar a los coles porque desafortunadamente se acabó la actividad educativa hace dos meses presencial entonces de momento tenemos el material online en la página web y como digo en colaboración con la red de semillas de Aragón la imagen de la derecha se corresponde a esa alianza que hicimos con mercados de Zaragoza hicimos una prueba piloto el mayo y junio del año pasado para intentar llevar la alimentación a lo que todos conocemos como el rastro esa experiencia piloto colaboración también entre agentes entre distintas entidades nosotros en el año pasado y el anterior sacamos dos convocatorias de proyectos lo que denominamos proyectos piloto en la que queríamos precisamente que hubiese colaboración entre agentes del sector y así sucedió uniendo productores asociaciones de productores con centros tecnológicos con restaurantes y de allí surgieron esos seis proyectos piloto algunos tenían como objetivo poner en valor determinados productos como el caso de Parcita del Maestrado de la Valle de Benasque otros tenían en mente el turismo unir como producto y territorio como es el caso de Pasión por el Olivo y Sierra del Barracín me apetece otros que los seguiréis viendo este jueves hay mercado local y agroecológico del norte Teruel fue impulsado también por el proyecto un proyecto muy vivo con gente muy implicada es la opción de Teruel estábamos hablando del mercado agroecológico de Zaragoza y Huesca pero no en la provincia de Teruel eso es lo que se lleva a cabo en Andorra la coordinadora es Belén que la ha nombrado Pilar y territorio azafrán también un ejemplo de colaboración de productores de azafrán de la zona de Bebé Navarra con productores del entorno y restaurantes tienda y el centro el cita lo que se pretendía era crear productos con base de azafrán y así fue como surgió el queso con azafrán el aceite con azafrán la sal con azafrán y luego veremos que hicieron incluso un lote de productos o sea que vemos la importancia y la continuidad de esa colaboración agroalimentaria y no puntual con empresas el proyecto en su día a día a ver aquí ponemos ejemplos pero cada día día a día es una colaboración por ejemplo con Neroski hemos participado en sus ferias de producto local a la que normalmente acceden solo proveedores pero también iban algunos productores de la base de datos de Ponar Bueno en tu mesa para dar visibilidad con plataformas que estábamos hablando ahora de algunas plataformas online como Correos Market o Menta que son plataformas de venta online como sabéis hemos firmado un acuerdo para una rebaja en el porcentaje de la comisión de venta del 15% que estaba establecido al 13 vale con José Ignacio estamos hablando también para compartir en boletines esa información que os ha comentado de las tiendas online de todos los productores de Aragón en la tienda y en la plataforma de Comparte Aragón otras iniciativas que han surgido estos días como Comprote Perúel cada día hay una colaboración y entre empresas y consumidores yo me imagino que la mayor parte que nos está escuchando conoce seguramente el supermercado cooperativo vecinal esa alianza entre los consumidores para comprar de forma conjunta el producto de kilómetro cero o esas alianzas que se hacen entre tiendas y productores de forma que las tiendas ceden el espacio para que los productores lleven a cabo sus presentaciones a los consumidores allí he cortado justo una consulta que ha venido a la web el viernes cuando estaba preparando la presentación entre empresas esas alianzas que es importante que se den entre empresas un productor de tomate que está buscando otro productor transformador en este caso que haga conservas de tomate o el ejemplo del lote con productos del azafrán esa cooperación entre esas empresas de queso de aceite de cerveza y bueno yo creo que he subido un poco de prisa para que también nos podáis preguntar que creo que es la parte más importante como veis en el proyecto y desde los grupos creemos en el compasión en el medio rural y lo apoyamos y trabajamos cada día por y para los productores de los pueblos de Aragón así que estamos para escucharos y a esos nuevos emprendedores pues nada felicidades por dar ese paso para entrar en este mundo tan apasionante que lo van a ver del sector agroalimentario y estamos y estamos a su disposición ¿vale? Gracias Rosa por estar ahí trabajando desde lo local ¿no? desde a pie de tierra mira te voy a agrupar algunas preguntas como vamos un poquito mal de tiempo pues te voy a agrupar algunas preguntas tienen que ver con que por favor que describas un poco mejor qué tipo de desarrollo de productos realizáis o apoyáis qué proyectos apoyáis en general en qué o sea que describas un poquito mejor y en qué medida y luego cómo podemos acceder al asesoramiento del grupo PON Aragón en tu mesa esas las agruparas de momento y luego hay alguna otra Sí a ver las ayudas las ayudas del grupo líder son en conceptos de inversión los ejemplos que he puesto de Almazara de queserías esos no estaban dentro del proyecto estaban cuando os he hablado de los grupos de acción local los grupos de acción local gestionamos igual no lo he explicado bien he empezado tan deprisa gestionamos ayudas líder fondos de gobierno de Aragón y Europa para desarrollo rural una pequeña parte es los proyectos de cooperación que igual que he hablado de PON Aragón en tu mesa existen otros para jóvenes para despoblación sobre mujeres pero por lo que pienso que también conocer a la gente es por las ayudas que se que se dan precisamente a aquellos promotores que generan valor en el territorio en general no solo en el agroalimentario vale también en el turismo lo que no apoyamos es otras partes que apoya el PDR de agricultura vale pero inversiones para la transformación sí y con esos ejemplos que he puesto esos ejemplos porque sé que en mi territorio esos ejemplos se han dado vale sí que es verdad que a mí lo que me pasa es que yo trabajo al 100% para el proyecto de cooperación entonces sé poco de esas ayudas entonces lo que sí le recomiendo es que hable o contacte directamente o pase la consulta a mí yo la consulta directamente al grupo de acción local de su comarca aunque en nuestra web tenemos participantes y uno puede acceder allí a su grupo a los datos de contacto y preguntarle vale al grupo para que sepan las fechas porque además pues el grupo lo valora en su territorio y la otra pregunta era el asesoramiento un poquito creo que el asesoramiento vale lo que hacemos en el día a día cuando no hay unas jornadas específicas porque a veces sí que gestionamos jornadas específicas vale esos ejemplos que he puesto de formación o de acciones que ejecutamos de forma individual en los territorios se lleva a cabo con asesoramiento en ocasiones personalizado vale el ejemplo de la comercialización online pues se hizo de forma personalizada en comarcas como las Tontas Mineras vale o en en la zona de la Jacetania y el Alto Gallego vale se ha hecho de forma personalizada y si no de forma global porque a cada uno le puede surgir una duda pues desde desde generar códigos de barras hasta qué tengo que hacer si soy ganadero y tengo y quiero dime las opciones para vender mis terneros de forma directa o no sé a cada uno se le ocurre una inquietud distinta vale no significa que todo lo vayamos a saber pero sí significa que tenemos el contacto de quien puede respondernos vale entonces o haremos la gestión directamente nosotros mira y brevemente rosa preguntan que bueno que falta hay carencia de formación en oficios vinculados a la alimentación por ejemplo pescateros carniceros panaderos que si sería posible que los propios los propios grupos de acción local que instarais supongo que alina a que se realizaran o se organizaran escuelas talleres de empleo para obtener los certificos de profesionalidad que están vinculados a esa formación en entornos rurales es más oye que te lo apuntes vamos que te lo apuntes Rosa vale sí me lo apunto hay que saber también cuánta gente lo digo porque con esta acción de la red de medios que buscábamos ese equilibrio y poner en contacto quien estaba interesado en formarse con esa persona que lo iba a formar surgieron pues eso dificultades porque podíamos tener gente que se interesaba en abstracto no por un sector en concreto a veces lo que se quiere es ir a vivir al pueblo y no formarse en un oficio en concreto y luego no nos coincidían en zonas geográficas ¿sabes? a veces había un apicultor que se va a jubilar en las cinco villas y sin embargo el que estaba interesado era de la Sierra de Albarracín ¿sabes? o sea que pero bueno a la hora hay que plantear talleres de empleo online también esta línea también supongo que tendrá que readaptarse y luego no entiendo mucho la pregunta creo que esta pregunta no sé a quién corresponde porque no hay alimentación en el mercadillo de Zaragoza no sé si el mercadillo es el rastro ¿te refieres al rastro de miércoles y domingos? sí pues es que creo que está específicamente prohibido que haya alimentación bueno es verdad que para la prueba piloto que hicimos he dicho que hicimos una prueba piloto en mayo y junio del año pasado nosotros firmamos un acuerdo con el bueno de hecho fue iniciativa también del del ayuntamiento porque lo que quería era probar cómo la población admitía que en esa ubicación hubiese alimentación ¿vale? la normativa no lo permitía pero sí te digo que estaban trabajando para que se se pudiera permitir también te digo que hay determinados productos que tendrían una aceptación mayor en ese justamente en esos espacios estamos hablando de producto perecedero de fruta hortaliza ¿sabes? pero otros productos porque ya hicimos la prueba que son más tipo gourmet no tienen una aceptación en un espacio como ese por eso nosotros estábamos buscando la forma de intentar entrar pues en otros espacios más específicos como el Mercado San Bruno que sí que sabéis que cada domingo tenía ese producto agroalimentario o sea que otras opciones hay y la del mercado lo estaban valorando justo antes del confinamiento tuvimos una conversación y además salió en prensa que querían instalar parte de la carpa provisional que se instaló para el mercado central no sé si 700 metros llevarlos y dejarlo fijo en el rastro para el producto agroalimentario pero esto fue hace dos meses hay otra pregunta si tenéis algún proyecto en la olla de huesca pero si acaso la contestes si hay algún proyecto en la olla de huesca pero que así te pediría rosa que si no no le va a quedar casi tiempo a amparo entonces la contestas por escrito y como la ven todos los principios ahora no te veo yo en mi ordenador pero te doy el micro porque si no te quedas sin tiempo amparo venga slow food aunque tú seas de slow food bueno amparo cuando quieras no se te oye por lo menos yo amparo activa el micro muy bien vale pues que ya casi digo buenas tardes ¿no? ya sé buenas tardes bueno pues de parte del equipo de slow food de Aragosa lo primero agradecer a Aliaf que hayan contado con nosotros para dar visibilidad a esta asociación que es internacional sin ánimo de lucro y que veo que tenemos bastantes objetivos en común tanto con Aragona en tu mesa con la asociación y esto surgió en un pueblecito de Italia en el año 1989 y fue como en contraposición con con el fast food o sea la comida rápida la vida rápida más o menos como está como estamos actualmente eh Carlo Petrini su fundador fue el primero que dijo vamos a a intentar hacer una vida más reposada con unos alimentos que sean buenos limpios y justos para todos y entonces creó la asociación slow food que se fue extendiendo por todos los los países del mundo ¿qué quiere decir esto de alimentos buenos limpios y justos? bueno pues buenos lo primero de todo es que sean nutritivamente estén estén bien de componentes que sean saludables y que sean muy gustosos que sean limpios pues evidentemente que estén exentos de de pesticidas de herbicidas en el caso de especies vegetales y de antibióticos y de hormonas en el caso de especies animales y justos pues que sean justos fundamentalmente con los productores que son los verdaderos artífices de que tengamos alimentos en nuestras mesas con el medio ambiente y sobre todo con la cultura con la cultura local ¿qué es lo que qué personas formamos esta asociación? pues somos un grupo muy heterogéneo de personas pero que estamos unidas por un mismo objetivo que es el de el de valorar lo que comemos el saber su procedencia y también el de educarnos sensorialmente esto es muy importante ¿cómo nos organizamos? pues nos organizamos en convivios en la foto está nuestro el que fue nuestro presidente hasta que es su fallecimiento del año pasado Jorge Hernández al que le tenemos siempre presente está con el convivium de Burgos Amparo perdón un momentito ¿querías compartir la presentación o no? sí ahora no la estamos viendo ¿ah? ¿no me estáis viendo? no comparte activa la parte de compartir pantalla por favor ¿no habéis visto ninguna? no a ver me lo ha dicho antes no pero no sabía a lo mejor como se ha quedado con un poquito menos de tiempo a lo mejor y lo estaba leyendo tan bien que he optado con poquito tiempo a lo mejor que tenía pues a lo mejor optaba por hacerlo todo oral lo estaba leyendo perfectamente se te estaba entendiendo todo bueno pero ahora ya la veis o no la veis no 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 todavía no comparte por favor la pantalla a ver ay lo siento muchísimo no 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 te preocupes si estaba saliendo genial ahora podéis perfecto ahora sí muy bien vale bueno pues entonces como no habéis visto la anterior voy a ponerla que era a lo que me refería de alimentos buenos limpios y justos como lo de organizarnos en convivios que es lo que os he comentado con gente de lo más variado pero que tenemos esos objetivos en común que he estado comentando antes ¿cuáles son de los objetivos que tenemos? pues el desarrollar una red local de personas compartiendo principios de slow food como muchos de ellos he dicho que coinciden con poner aragón en tu mesa y establecer también colaboraciones pues con entes públicos asociaciones de productores locales comercializadores y restauradores por ejemplo desde el mes de abril también pertenecemos al círculo agroalimentario comparte el secreto pero claro como fue justo a finales de abril y vino el confinamiento pues todavía no lo tenemos en la página web sí que está el logotipo también por ejemplo con Fuente Todos estuvimos colaborando con un convenio que se hizo con el ayuntamiento de Fuente Todos con respecto arte y alimento y en el que vinieron productores que debido a su zona tan árida pues eran los consideramos como los héroes del desierto pues tanto de vino como de aceite como de legumbres como de plantas aromáticas también colaboramos con la fundación Pina con las asociaciones de hortelanos voy para el otro lado también colaboramos con otras asociaciones para la protección del medio ambiente como puede ser con el Comité Aragones de Agricultura Ecológica la Red de Semillas de Aragón también con ADICAE con CERAI con el CITA hacemos bastantes charlas sobre educación alimentaria sobre todo hacemos unos protocolos de degustación que creemos que ahí hay como mucho vacío con respecto a lo de las degustaciones por ejemplo se hizo mucho hincapié en la cebolla Fuentes de Ebro en el melón Torres de Berrellén en tomates porque con la cantidad de tomates que hay en la huerta aragonesa pues es una pena que tengamos que consumir los que nos traen de fuera que no saben a nada entonces lo que queremos es que se valore los productos locales que tenemos que además de evitar un gasto medioambiental por el transporte y resulta que es que sus características organolécticas son superiores a lo que nos traen de fuera ¿Cómo hacemos con los productos que hemos estado viendo que están desapareciendo? Bueno pues hacemos un catálogo esto es a nivel internacional un catálogo con muchísimas todas aquellas especies vegetales o razas de animales que están en peligro de desaparición también se pueden incluir formas de producirlos por ejemplo los alazones algunos quesos los panes todos se pueden incluir en el arca del gusto que necesitan tener una serie de condiciones como es que sea una pequeña producción y que estén en peligro de extinción y que sean representativos de la zona donde se cultivan o se crían aquí invitamos a todos a que si quieren o han ido al mercado y han visto que ahora no existe el producto aquel que les gustaba tanto que no saben el motivo pues que nos escriban al final pondré la dirección de correo electrónico para que nos escriban y nos hagan saber qué creen que podría necesitar del arca del gusto para que no perdamos biodiversidad en estas fotos está uno de los primeros productos del arca del gusto de aquí de Aragón que es el trigo Aragón 03 y en la otra foto está el último producto que se ha incluido en el arca del gusto que es el melón de Torres de Berrellén cuando tenemos todos estos productos del arca del gusto claro hay que darle esvidilla hay que darle es un apoyo entonces se incluyen dentro de unos proyectos para salvar para salvaguardarlos y que no se extingan puede ser también de cultivo como de pesca como de ganadería como de transformación ¿qué es lo que pasa? que aquí sí que sí que se exige que los productores que vayan a formar parte de estos baluartes sean capaces de colaborar conjuntamente hay muchísimos proyectos por ejemplo aquí en Aragón está la alcaparra de Bayobat y la alzafrán de Giloka en España por ejemplo son muy famosos los olivos milenarios del territorio Xenia y en Castellón y por ejemplo en el mundo pues están las hay tantilla de productos de baluartes como el de las patatas andinas de Argentina en Slow Food una de las preocupaciones que tenemos es que se conozcan los productos alimenticios locales entonces se organizan muchas jornadas temáticas de alimentos aquí tenemos una jornada temática sobre el pan que se organizó en el Centro Cívico de Delicias en ellos están nuestros socios que son del horno artesanal escosura y nos enseñaron pues a hacer exactamente todo lo que es el proceso de panificación incluso de repostería también se han organizado estas jornadas de viña ibérica que eran bienuales sobre aquí sí que se introducían bodegas que podían venir de otros sitios de España pero fundamentalmente de Aragón porque hay tantísimas variedades que necesitamos saber conocerlas también se hacen jornadas de saltación de algunos productos como puede ser la de los escabechados que se ha hecho durante varios años en Castejón de Valdejasa con los productos del corral del tionicasio y también se han hecho algunas una jornada que tuvo lugar en Galatayud de Congrio con garbanzos en principio queremos dar visibilidad a todos estos productos que a lo mejor están un poco no sé como olvidados porque lo de que exista Congrio en Calatayud pues no sé hay mucha gente que se lo plantea ¿por qué existe el Congrio? bueno pues resulta que hay una historia muy bonita de en Calatayud hacían las sogas con tanta retama que hay por sus campos hacían las sogas y las enviaban a Galicia y Galicia en Musía en la costa de Musía sobre todo pues enviaban los Congrios que desecaban en Calatayud que son muy típicos de verlos las siluetas de estos Congrios entonces esa colaboración de Galicia con Aragón hay muchísimas más anécdotas y más jornadas de estas de saltación pero bueno como vamos con un poco de prisa vamos a pasar a una de las actividades que tiene muchísima fama y que es muy querida que es la del Rincón de los Aceites de España es una actividad anual con un producto como es integrante de la dieta mediterránea como es nuestros aceites de oliva virgen extra aquí además solemos traer en el mes de mayo este año es el primero que nos ha podido hacer por el confinamiento dos productores aragoneses y uno de fuera entonces estamos ampliando un abanico de todas las variedades de olivas tan tremenda que hay en la España oleícola claro y estamos conociendo también las variedades existentes en Aragón han venido es una cata además de la exposición que hacen los productores los aceiteros almazareros maestros de almazara oleólogos hay una degustación dirigida por Juan Basera que es el director técnico del consejo regulador de nominación de origen del bajo Aragón la cata y luego además tenemos una cena en la que catamos los aceites con los validándolos con los platos como sea lo más lo más vamos el cocinero es el que el que marca el maridaje además de esta actividad tan bonita del aceite tenemos una una aula de cultura alimentaria orillas del Ebro que tendría que tener lugar ahora en estos cuatro jueves del mes de junio en el museo del teatro de César Augusta de Zaragoza que no va a poder ser pero ayer por medio de esta plataforma digital nos hemos reunido con Belén Soler y Xavi Poncelas de la Oji Negra y hemos podido hacer una de las charlas que teníamos prevista para el 2020 aula de cultura alimentaria orillas del Ebro la hemos podido hacer a través de esta plataforma que seguramente colgaremos más adelante en la página web y en las redes sociales sobre todo en Facebook y en Instagram en esta aula de cultura alimentaria vienen expertos alimentarios de bueno de toda España han desfilado por aquí aprendemos muchísimo hay coloquio y después en la terraza en la excepcional terraza que hay arriba del museo tiene lugar una degustación con algo relacionado con lo que hemos hablado por aquí han desfilado horchata arroz sidra cerveza couscous hemos aprendido muchísimo y lo mejor es aprender teórica y prácticamente es un aprendizaje que no se olvida también hemos colaborado en campañas escolares porque sobre todo hemos querido que los niños en las escuelas sepan un poco y sean conscientes de lo que comen estas láminas que hay ahí las hizo una chica que es socia de Slow Food juvenil Violeta la Torre y es referente a todos los productos de aquí de Aragón del tomate de la huerta zaragoza la borraja blanca de movera la gallina serrana de Teruel entonces aparte de estos carteles que han estado en sus clases pues se han hecho también degustaciones y también las visitas de escolares a las huertas cercanas en concreto a la de Santa Engracia que lo llevan Ceray Huaga y el Ayuntamiento de Zaragoza hemos querido también introducir unos hábitos alimentarios que son fundamentales en la escuela pero por supuesto que lo primero de todo estos hábitos tendrían que ser en la familia completarlo con la escuela porque lo que tienen que distinguir son sabores texturas olores y no uniformizarlo todo pues con el ketchup uniformizarlo todo con una batida que parece o sea como un puré que no sepan ni lo que están comiendo porque yo pienso que todo esto que aprenden de pequeños luego les puede venir muy bien para su vida adulta y no digamos para el medio ambiente hacemos muchas excursiones aquí he puesto las dos últimas para conocer a los productores in situ entonces hemos visitado pues obradores de pan como negros en Leciñena conserveras bodegas granjas huertos entonces allí la gente que va pues primero conocemos a los productores que nos viene muy bien porque así no es un anónimo lo que estamos comprando sino es una persona que nos cuenta sus preocupaciones sus proyectos y además luego tenemos una comida en la visita al huerto pues hemos visto las gallinitas un cerdito en fin que son excursiones familiares ¿no? para todo tipo de públicos además de estas excursiones dentro de lo que es la comunidad de Aragón se han hecho también excursiones fuera viajes fuera como puede ser el de Galicia en el que junto con el Slow Food Donosti y la fundación Lonsanet pues estuvo centrado en lo que es la pesca sostenible y la verdad es que tuvo importancia porque incluso el Magrama empezó a a querer hacer un proyecto para de esa zona de de Musia también de Galicia como una reserva marítima también se fue se visitó Valencia por el paralelismo que hay entre la huerta valenciana y la huerta aragonesa y también visitamos sus mercados porque en esos momentos era cuando se estaba planteando la remodelación del mercado del mercado central de Zaragoza en el que tuvo mucha mucho que ver Jorge Hernández Esteruelas y realmente seguimos con las degustaciones de los productos de Aragón nos gusta arrancar en el mes de septiembre a principios del mes de septiembre con uno de los productos estrella de nuestra huerta que son los tomates hay toda la variedad de tomates hacemos un poco tipo degustación en que parámetros sensoriales nos tenemos que fijar la gente va aprendiendo va sabiendo que luego en la en la frutería o en el supermercado pues ya no es decir no es quiero ese tomate ese que tiene tan buena pinta no pues a lo mejor ahora coge uno que es más feo porque sabe que es más sabroso es un poco el ir dando datos de todo lo que se puede sacar de un producto que no nos lo están vendiendo desde una multinacional en unos lineales que no tienen personalidad también existen los mercados y talleres de cocina en directo aquí ha comentado también Rosa Rivet aquí nos interesa muchísimo lo de acercar los productores a los consumidores que en Slow Food prefiere llamar a los consumidores coproductores porque no existen unos sin los otros también se hacen talleres de cocina en directo aquí está Belén Soler haciendo un un taller de aprovechamiento de legumbres en la plaza en la plaza del Pilar en el mercado agroecológico aquí también contamos con con las ferias de biodiversidad que se hacen cada dos años en distintos pueblos de Aragón el año pasado fue en Torres de Berrellé en concreto y también pues vamos conociendo y ampliando nuestros conocimientos de todos estos productos agroalimentarios que nos interesan tanto en estos mercados también es muy importante la información al consumidor del origen de los alimentos y también su impacto climático tenemos que saber que todo lo que consumamos local y de temporada no produce gasto de ni de combustibles ni de tiempo y sobre todo que sus parámetros sensoriales estarán muchísimo mejor que los que han venido del otro lado del mundo aquí también hemos colaborado muchos años con el foro de emprendimiento alimentario con la cátedra fundación Cajarral de Aragón el instituto Aragones de Fomento y la universidad de Zaragoza aquí muchísimos de estos emprendedores siguen manteniendo contacto con Slow Food como Fernando Mir Ana Marcén y Laura Marcén las hermanas Molina entonces aquí no sé agradecemos esta confianza que tenéis en Slow Food porque siempre que podemos intentamos ayudar a que sean visibles y a organizar actividades en las que puedan destacar como verdaderos emprendedores que son también hay una rama de Slow Food juvenil que es que necesitamos a los jóvenes porque los jóvenes tienen unos conocimientos de innovación y tecnología que nosotros carecemos de ellos y entonces tenemos que apoyarnos mucho en ellos ahora de momento hay un proyecto de una revista ibérica entre los jóvenes de España y Portugal que ya está bien que con lo cerquita que estamos España y Portugal estemos tan distanciados y hay una red internacional para compartir usos y comidas tradicionales sobre todo a través de Instagram ahora creo que estaban tratando de hacer un tema sobre el tema de panificación y también devolver un poco el prestigio a oficios como los de agricultores ganaderos pescadores que parece que los tenemos un poco así como apartados Slow Food como he comentado antes es internacional y precisamente está la diversidad de los miembros que forman parte de ella que es una de nuestras mayores fortalezas está ubicada en 150 países hay alrededor de 1500 convimbios en todo el mundo ahora han lanzado la campaña cocinando soluciones para un mundo mejor en el que se replantea todos los cambios que tenemos que hacer porque claro los consumidores podemos y tenemos nuestro papel en que la alimentación vuelva a tener la importancia que tenía antes un poco lo que comentábamos de comprar en mercados locales productos de temporada saber de dónde vienen apoyar a los productores y sobre todo saborear esos alimentos que desde luego no tienen nada que ver con los estándares que nos venden en estos foros los socios compartimos ideas y experiencias de todo el mundo y la feria más importante que tenemos en Slow Food es el día Terra Madre que se suele celebrar el día 10 de diciembre aquí se establecen alianzas con las comunidades donde los alimentos son son aquellos que les llaman alimentos con alma que tienen historia y que tienen un vínculo con el territorio festejamos con la comida local en la foto pequeña es una mujer de otro convivium internacional pero en el caso de arriba es Alberto Alberto Vágena del Paniza del paraíso de las anchoas que vino a demostrar cómo se podía consumir una anchoa de calidad como las limpiaba como en fin este este cocinero que tiene en Paniza su restaurante colaboró y festejamos con él la comida ya para terminar además de los proyectos de antes que hemos podido hacer pues con Pon Aragón en tu mesa con la red de semillas en fin hay un tema que es el de la alianza de cocineros que en inglés le llaman Chefs Alliance que es lo que viene a lo que antes se llamaba restaurantes kilómetro cero que todavía no hay muchos aquí en Aragón pero en otros sitios hay bastantes que reúnen tienen que reunir una serie de condiciones y esta es una entre ellas una colaboración muy activa entre los cocineros y los productores locales tienen que comprometerse a utilizar productos del Arca del Gusto de los baluartes porque ellos son los que custodian la biodiversidad y ellos los cocineros son los que saben realzar los productos locales porque tienen son muy creativos y tienen muchísima sabiduría en culinaria en este caso tenemos a la Ojinera como un representante de restaurante kilómetro cero en Ayosa, Teruel también hay una se hizo hace unos años aquí en Zaragoza se creó la alianza esta de mensa cívica para todo lo que sea la restauración colectiva que fuera de una manera sostenible tanto en hospitales como en colegios como en residencias en todos estos ámbitos el consumo tiene que ser sostenible en realidad se está haciendo en todas las partes lo de la economía circular para no desaprovechar ni malgastar ningún tipo de alimentación hay una campaña muy importante que es la de a favor de las legumbres del país porque hay que tener muchísimo cuidado antes me parece que comentaba José Ignacio lo del etiquetado que muchas veces pone basado en España pero resulta que las legumbres esas no proceden de España sino de muchos otros países y es una pena que siendo España un productor nato de legumbres no podamos disponer de ellas aquí en Aragón hay muchas los boliches de embul los garabanzos de Lierta las judías caparronas en fin bueno ya os doy las gracias Alice Waters que es una socia de eslofo internacional lo considera este movimiento como una revolución deliciosa que está devolviendo los sentidos a la gente y bueno ya he terminado y os agradezco a todos los que estáis al otro lado de las plataformas y a Pilar Martín nuestra invitación muchas gracias muchas gracias Amparo desde el movimiento internacional que supone Slow Food el presupuesto lo lleváis cada grupo o sea cada provincia o Slow Food en España tiene un presupuesto o sea como manejáis un poco para poder realizar la multitud y la diversidad de actuaciones que nos ha sido desgranando ahí le has dado ahí le has dado Pilar porque al ser de origen Italia pues no somos independientes entonces dependemos mucho de Italia con presupuestos todo bueno de hecho sin ánimo de lucro o sea que te puedes imaginar el coste es 65 euros al año por pareja 50 individual y 30 juvenil o sea que tampoco supone ningún exceso pero el tema ese económico está un poco digamos complicado sí y no tenemos subvenciones ¿eh? no justo ahora íbamos a empezar con una subvención del círculo alimentario pero claro se ha malgastado ahora pero la importancia de la colaboración y la cooperación entre todos oye pues yo creo que no había más preguntas y como ya bueno no sé a ver yo creo que he ido muy atropelladamente pero es por la te has tenido menos tiempo para lo que te lo agradecemos mucho que es que has contado muchísimo para el poquito rato que has tenido en el pueblo tenemos una variedad autóctona de oliva en Ayosa que se llama Royal de Ayosa me gustaría saber qué se tiene que hacer para crear un avaluarte slow food sí y otra pregunta sobre el reconocimiento cuál es el procedimiento para reconocer que un producto es slow food no he a ver es que no sé no he puesto la dirección de correo electrónico bueno me parece en la última me parece que estaba sí en comunicación arroba slow food zaragoza punto com nos podéis hacer cualquier consulta que ahí lo contestaremos precisamente la oliva Royal de Ayosa sí que sí que tenemos en mente a ver si la podemos incluir dentro del arca del gusto ya te digo que se necesita una serie de requisitos entonces bueno enseguida que podamos volver a la vida normal si podemos volver a la vida normal tenemos muchas pendientes también mira la uva derechero de Muñesa la judía trapera del Moncayo la uva parraleta el higo cuello de dama entonces bueno se va haciendo todo poco a poco slow 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 o sea prediquéis con el ejemplo ¿no? prediquéis con el ejemplo sí aunque yo yo en esta chapa no he sido nada slow no no has ido adaptándote al tiempo te has adaptado que también es importante oye pues quiere decir que la gente te va preguntando pero ya os ha dado la dirección de correo para que cada uno sobre el producto que vaya a trabajar pues que pueda tener más información o que podéis comentarles qué características tienen vuestros propios productos o en las actividades en las que estéis bueno pues yo creo que como son las 2 y 17 vamos a dar por finalizada la sesión quiero de verdad agradeceros encarecidamente a los tres ponentes a la asociación de industrias de alimentación que como os he dicho al principio gracias a ellos no solamente al equipo directivo que siempre nos ha apoyado al IAF en el lanzamiento de este programa de emprendimiento agroalimentario sino con la red de mentores muchos de esos asociados de esas empresas asociadas son los que ejercen luego la actuación de mentorizaje en este programa al finalizarlo y creo que es bueno pues un valor añadido que sin ellos no podríamos pues tener a lo mejor la calidad o la eficacia en el programa con lo cual pues muchísimas gracias otra vez José Ignacio se los transmites también a Félix Longas a la que apreciamos también mucho Rosa Rídez Amparo Llamazares creo que son pues fíjate desde no es ni asociación quiero decir son iniciativas son proyectos para que veáis no es que todo valga es que incluso con lo más antiformal por así decirlo pues se pueden conseguir realizar actividades cuando hay una cooperación cuando hay un interés y al final pues todo es a base de trabajo ¿no? del interés y la pasión que ponen pues muchas personas muchos equipos desde lo local también se pueden realizar muchísimas actuaciones pues todo eso en pro de ese objetivo que tenemos yo creo que todos que es que haya una más innovación que haya una transformación más adecuada más eficiente más eficaz de los alimentos que luego pues llegan a nuestra comunidad ¿no? si queréis despediros o alguna cosa pues os cedo micro y ya daríamos por terminar la sesión Bueno pues que la transformación de la alimentación que tenemos ahora se puede lograr hacer pasar a una alimentación sostenible con el apoyo de todos y los consumidores tenemos muchísimo que decir José Ignacio o Rosa Bueno yo por mi parte nada a vuestra disposición para lo que podáis necesitar a través de Pilar pues bueno y a través de la presentación tenéis mi contacto y cualquier duda que podamos resolver pues sabéis dónde estamos Un saludo para todos ¿Y Rosa? Yo lo mismo dar las gracias y quedar a disposición tanto el proyecto como los grupos de acción local para aquellos que estáis pensando en que vuestra inversión esté en el en el medio rural ¿vale? Así que a vuestra disposición Venga pues oye a comer a gusto a comer a gusto y con los participantes de la próxima sesión que será el jueves a las 12 horas que vamos a trabajar lo que es la información y la presencia en medios de comunicación de la mano de Lisa Plumet que es una periodista que es especialista en este ámbito Muchísimas gracias a todos Gracias